Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo I. Soy humilde, y como tal, no niego a mis progenitores. Soy hijo de una gran perra y de un perro no muy grande. Soy perro de presa, pero no de presos. Nací en Casa Noble, y los primeros días de mi infancia los pasé entre chiquilios que me hacían sufrir las penas de San Clemente. Uno me cogía con las patas para arriba y la cabeza para abajo, exponiéndome a una congestión cerebral. Otro, por ponerme corbata, casi me estrangulaba. Este me aportileaba las orejas con tijeras para ponerme dormilonas. Aquel me ataba un calabazo en la cola y me echaba a correr por patios y habitaciones. Yo no tomaba otro desquite cuando dormía con alguno de ellos que mearle la cama. Pero cuando yo no hacía eso, y lo hacía el muchacho, siempre me echaba la culpa a mí. Por aquello de que la soga se corta por lo más delgado. Un día, los chiquilios estuvieron de fiesta. Uno de ellos se puso unas enaguas de la mamá atadas al cogote, simuló con una colcha una capa de coro y se caló un bonete de presbítero de un tío canónigo. Y me bautizaron. Sí, señor. Soy perro cristiano. Mi nombre de pila es Rompecadenas, hijo legítimo de Fiera Brás y de Filidora, un servidor de ustedes. Siempre dispuesto a hacerles la pata. Una vez me desgracié en la alfombra del salón y la dueña de casa me cogió del cogote y me restregó el hocico en aquella inmundicia. En vano quise protestar con lastimeros aullidos. Todo fue inútil. El crimen estaba patente. Aquello era canina de perro aquí como en la meca. Desde entonces tomé la firme resolución de evadirme. Era una injusticia la que conmigo se cometía. Los chicos hacían en la cama lo que yo había hecho en la alfombra y, sin embargo, su mamá no les restregaba la cara en el amarillo del rey. ¿Por qué esa crueldad? Conmigo. Cuando solía yo salir a la puerta de calle, siempre se detenía a acariciarme una solterona de mantón y alfombrilla, que tenía, al parecer, la intención de cometer conmigo un rapto o abigeato. Yo le ladraba porque, a esa edad, no me gustaban las beatas. Pero el día en que sufrí tan inmundo castigo correspondía a las caricias de la señora, que, sin ningún escrúpulo, me escondió debajo del manto y me llevó a su casa. La beata vivía sola, sin otro compañero que un gato romano, a quien desde los primeros momentos le tuve mala voluntad. Era romano y yo detesto todo lo que viene de Roma. El gato tampoco simpatizó conmigo porque no hizo más que verme y enarcó el lomo, encrespó la cola y me mostró las uñas y los dientes. Aquel gato romano debió pertenecer en su tiempo y en su tierra a la capilla de Seises de la Sixtina, porque llegaba el mes de agosto y a él no le dolían las muelas ni se iba a echar por esos tejados de Dios una cana al aire. En esa parte, no lo niego, era un gato muy compuesto en sus modales y muy de su casa. Debido a ese obligado celibato, a que era hábil cazador y a que su ama lo alimentaba a cuerpo de rey, estaba gordo y cachetón y parecía gozar de buena salud. Aunque debía ser asmático porque, sobre todo cuando metía las patas en la ceniza del brasero, le roncaba el pecho, pero no escupía nunca. En eso era muy bien educado. También lo era en el comer. Con una patita pasaba y repasaba el borde del plato, para cerciorarse de si la comida estaba o no muy caliente. Y enseguida se ponía a masticar con gran parsimonia y urbanidad. Yo no. Siempre he sido goloso y tagarote y, debido a esto quizá, nunca me vine a comer en un mismo plato con mi compañero. A la casa no llegaba sino un caballero que vestía manto y basquiña como mi patrona, y que tenía en la parte posterior de la cabeza una cicatriz del tamaño de un peso fuerte. Tal vez lo habrían trepanado para sacarle agua del cerebro. Las primeras semanas las pasé como un príncipe, salvo algunos pleitesilios con el romano, en los cuales intervenía el ama, dándome siempre a mí la razón, y al gato un plumerazo. Yo no me explicaba esta parcialidad de la beata, hasta que una noche me obligó a ser una porquería que sólo pude tolerar gracias a que tengo estómago de perro. Cada vez que lo recuerdo me siento avergonzado, pero sírvanme de disculpa mi tierna edad, y también el que el hombre de la basquiña hacía lo mismo que yo hacía. Y me parece que un perro no debe de avergonzarse de hacer lo que hacen los hombres. Sin embargo, mi dignidad canina se resentía. El gato cachetón me daba unas batidas tremendas, y no se ganaba para sustos. Así es que determiné dejar a Kelly a casa, y buscar un amo, que fuera, en lo continente, como mi compañero el romano. Fin del capítulo primero Memorias de un perro escritas por su propia pata De Juan Rafael Allende Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo segundo Un día vi pasar a un soldado inválido, y me fui detrás de él. Yo me hacía esta reflexión. Este pobre inválido, que ha perdido una pierna y un brazo por darle territorios y glorias a su patria, vivirá a ración de hambre, como viven todos los buenos servidores de esta tierra. Pero al menos, en su tugurio, podré roer un hueso con honradez y dignidad. Cuando el inválido notó que seguía sus pasos, se detuvo, y como que pareció enamorarse de mi figura, que, vamos, no era tan despreciable. Con el brazo bueno sacó un pedazo de pan de su faltriquera, me lo arrojó al aire, y yo lo pelotí en el hocico con la mayor destreza. Esto lo cautivó, y haciendo castañuelas con los dedos me decía, pichicho, pichicho, pichicho. Yo le seguí hasta su rancho, donde, como soldado veterano, lo primero que hizo fue darme el rancho, que fue bastante frugal. Mi nuevo amo me bautizó con el nombre de Chorrillos, nombre de guerra, que no debía ser el último. Este cambio de nombres es corriente entre los racionales, por lo cual no me avergonzaba, ya que en Chile es tan frecuente que uno que ayer se llamaba radical o liberal, mañana se llame montbarista o conservador. Y los brutos no debemos avergonzarnos de hacer lo que hacen los sabios. De seguro que el inválido me encontró marcial catadura, pues desde el primer día me dedicó a la carrera militar. De algo que en su tiempo debió ser colcha roja, me hizo un par de pantalones, y de lo azul de un harapo que debió ser bandera chilena, una chaqueta de soldado. El quepis fue herencia de un tambor. Digo mal cuando digo que el inválido hizo mis arreos militares, ya que lo que hizo fue sólo pedir que los hiciera a una vecina del conventilio en que mi amo vivía. Un aprendiz de carpintero trabajó el fusil. A los pantalones tuvieron que hacerle el marrueco en la parte posterior para darle salida a la cola. La primera vez que me vistieron el traje militar me sentí hombre, y miré con cierto orgullo a los demás quiltros y perros del conventilio. Yo, un pobre perro, había sentado plaza de soldado. ¿Cuánto debía yo más tarde de arrepentirme por haber abrazado aquella ingrata carrera? La cosa no era así como así tan fácil y sencilla. El traje era lo de menos. Había que andar en dos patas. Esto, que para algunos señores diputados suele ser cosa de poco más o menos, para mí fue obra de romanos. No de gatos romanos, sino de romanos de los buenos tiempos del paganismo. El veterano era un terrible instructor. Cuando yo, aquejado por dolores de riñones y caderas, largaba el fusil y caía sobre mis cuatro patas, rendido de cansancio, con la pierna de palo me propinaba un puntapiés que me hacía ver estrellas a mediodía. En mi nueva carrera llevaba una vida de perro, que me hacía recordar con pena mi permanencia en casa de la beata. Y hasta me sentía dispuesto a sufrir los actos indecorosos a que la solterona me obligaba, con tal de colgar la casaca y dejarme de ejercicios militares. ¿Qué pensaba aquel veterano hacer de mí? ¿Un militar hecho y derecho que, en caso de necesidad, fuera a una batalla a hacerse matar perlerroa de Prus? Yo me decía que los hombres peleen como los perros está dentro de la lógica, pero que los perros peleen como los hombres no es justo ni razonable. No diré que a fuerza de puntapiés, sino que a fuerza de puntapalos, pues que el inválido me pegaba con la pierna postiza, aprendí a marchar en dos patas y algunas evoluciones de la táctica militar. Entonces, mi jefe me sacaba a la calle a hacer maniobras, recibiendo muchos ¡Dios te guardes! del público callejero. Un día acertó a pasar por allí un militar, que por el acento parecía extranjero, y cuya fisonomía me hizo recordarla de mi padre, que era un sabueso ñato de la nariz partida. Como todos, se detuvo a admirar mis habilidades marciales. Luego, dirigiéndose al inválido, le dijo ¡Infálito! ¡Enseñe usted el orden disperso a ese soltato recluta! El inválido se cuadró, le hizo el saludo de ordenanza y le contestó ¡Está bien, mi general! Aquel cara de mi padre era todo un general. Mi amo hizo que los muchachos del conventilio se transformaran en soldados. Todo era cuestión de un sombrero de tres picos fabricado con un pedazo de diario y un palo de escoba vieja que se trocaba en fusil. Puestos los chiquillos en columna de batalla, el cojo me dijo ¡Chorrilios! Voy a enseñarte el orden disperso. Cuando yo te pase un puñado de plata y te toque la corneta, levantas la culata de tu rifle y a paso de carga te pasas a las filas contrarias. ¡Has entendido! Yo me quedé en ayunas. ¿Qué podía saber de orden disperso un pobre bruto como yo que sabía ser leal como un perro y que, ni por todo el oro del mundo, habría traicionado al que me daba un hueso que roer? Pero los hombres dicen los palos enseñan a gente. Y yo digo los palos me enseñaron el orden disperso. En efecto, a las cuatro o cinco lecciones me aprendí la nueva táctica al dedillo. En cuanto el veterano me gritaba ¡Chorrilios! ¡En orden disperso! ¡Marchen! Y simulaba darme dinero que también yo fingía recibir con la pata izquierda ponía la culata de mi fusil hacia arriba y en cuatro patas echaba a correr en dirección a las filas enemigas. Tan satisfecho estaba el inválido conmigo que un día me lanzó este piropo que me llenó de orgullo. ¡Has aprendido tan bien el orden disperso que ni hijo de mi general que fueras! Al día siguiente mi kepis tenía dos galones me habían ascendido a teniente pero no por eso me dejaba descansar el cojo veterano al contrario los ejercicios se repetían muchas veces al día pues mis admiradores pagaban la paciencia de mi maestro en buenos vasos de ponch este trabajo continuo que no me dejaba tiempo ni para hacer mis más urgentes diligencias acabó al fin por enfermarme de estitiquez y para remate de la obra cuando quería hacerlo preciso los malditos muchachos del conventilio se encadenaban por el dedo meñique y me dejaban a mí en agonías de muerte. Fin del capítulo segundo memorias de un perro escritas por su propia pata de juan rafael allende esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero como mi alimento diario lo constituían los huesos que me arrojaban el inválido y demás admiradores míos que vivían en el conventilio no es extraño que en el laboratorio de mis intestinos se formase una sustancia calcárea muy parecida al alfeñique de lima que tantos sudores me costaba era tiempo de sandías y de indigestiones entre los muchachos casi todas las madres del conventilio tenían enfermos a sus hijos y yo sin saber que era boticario sí lector farmacéutico hecho y derecho aquellos alfeñiques de limas de que te he hablado me los arrebataban las pobres mujeres que desechos en tizanas o en mate se los propinaban a los enfermitos el específico era bautizado con el nombre de azúcar de perro yo competidor de Bernstein y de Laman y Kemp con este motivo me dieron el diploma de médico de la casa si entonces hubiera habido libertad de profesiones y una universidad católica pero como nadie me pagaba las recetas y todos me aguaitaban cuando confeccionaba mis píldoras y los muchachos continuaban tomándose de los dedos meñiques resolví renunciar a la carrera de boticario por consejos de una gata vieja que estaba encinta me puse a comer a pasto en lauco lo que en pocos días me mejoró de aquellos cólicos que sufría empeorando a su vez todos los enfermos de Lipiria una observación mi amo el inválido no endulzaba su ponche con mi azúcar ¿por qué? misterio cierto día en que me hacían lucir en la acera de la calle mis habilidades militares acertó a pasar por allí un italiano a quien todos le amaban con el nombre del señor Platuni que trabajaba en el circo Tripe con una compañía de perros y monos sabios al instante se dirigió a mi amo y le dijo ¿cuánto bolete percuesto Caner? ¡100 pesos! respondió el inválido el bachicha los sacó de su cartera y se los entregó al cojimanco que se santiguó con ellos los metió en su bolsillo me dio un beso en el hocico y cojeando, cojeando se fue a un despacho a beber aguardiente me vendieron pero no me vendí llegué al circo con mi nuevo amo y fui presentado a todo el personal de la compañía había entre los perros una perrita que por sus ladridos creí debía ser la tiple de la compañía yo pensaba que aquella era una compañía lírica yo quedé prendado de la perrita la noche de mi estreno lucí un traje nuevecito muy galoneado y un kepis de capitán porque me habían vendido me creyeron a creedor a un ascenso ¡qué mundo este! ¡qué mundo! el público me aplaudió a morir sobre todo los militares cuando me ejercitaba en el orden disperso esa noche el señor Platuni recogió mucho dinero del cual creí nos tocaría una buena parte a nosotros los artistas pero pasó un día y pasaron muchos y no vimos el pago de la quincena éramos artistas a mérito artistas gratis si las compañías líricas se organizaran con un personal perruno no habría una que quebrase y los empresarios se harían ricos en una temporada y ¡qué artistas tan cómodos! a más de no cobrar sueldos ni se resfrían ni rompen sus contratos por dimes y diretes con el empresario yo me creía en la gloria era artista perro sabio capitán y tiemple de aquella perrita que me tenía con los sesos barajados pero cata que al empresario Platuni se le puso enseñarme gimnasia y el bachicha tenía un rebenque que nos hacía ver burros negros sea por el amor de Dios y de mi querida perra una noche de función le había yo dado cita a la perra de mis pensamientos a un rinconcito oscuro para declararle mi volcánica pasión Elia acudió a la cita pero llegó la hora en que debíamos los dos salir a escena se nos buscaba por todas partes y no se nos encontraba y el público se impacientaba y con silbidos empezaba ya a mostrar su mal humor oíamos a Platuni que echaba periquitos en lengua macarrónica Garibaldi Garibaldi este era mi tercer nombre de pila Musidora Musidora así se le llamaba la perrita de mi corazón Corpo divaco accidente sacramento donde sonocuesti due maledetti cari vociferaba Platuni pero Garibaldi y Musidora no podían acudir a su llamado por motivos que los perros bien comprenderán mientras tanto el público pataleaba gruñía y ladraba a la par del empresario al fin este nos descubrió nunca he recibido una paliza igual y sobre la paliza un balde de agua fría que me dejó como perro de aguas la misma suerte corrió mi compañera pero esa noche no trabajamos porque a lo menos yo no estaba en facha de presentarme al público fin del capítulo tercero memorias de un perro escritas por su propia pata de juan rafael allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo cuarto aquella noche feliz y desgraciada para mí resolví romper mi contrata con el empresario Platuni no me era posible tolerar que me tratasen como a un perro a mí a un capitán al artista de una compañía de animales sabios al servicio del señor Platuni había entrado por la puerta de su casa pues bien me salí por el albañal diciendo con el gallego adiós Platuni que te quedas sin gente la noche era fría y me encontraba sin techo y sin un hueso que roer pero Dios que subviene a la alimentación de las abecillas del cielo ¿por qué no había de subvenir a la de un perro de la tierra? me eché pues a aplanar calles como dictatorial sin ocupación pero como quien busca la botica de semana para no caer por sospechas de patitas a una comisaría a los primeros pasos que di me encontré con un grupo numeroso de perros ¿era aquelio una reunión política? no era una galante caravana me acerqué a un quiltrillo y le pregunté ¿qué andan haciendo niños a estas horas? andamos en leva me contestó detrás de esa muchacha la muchacha era una perra pero tantos repliqué ¿no ha visto usted en los portales y calles de Santiago a una docena de mozalbetes de levita andar en leva detrás de una chiquilia? porque los cuadrúpedos no hemos de hacer lo que hacen los bípedos estas aventuras son muy divertidas sigamos la corriente y mucho cuidado no más con los pacos que son muy celosos con la moral perruna no así con la moral humana yo más por conocer el mundo que por torpe inclinación seguí tras de los tenorios de cuatro patas todos ellos parecían enfermos de disuria y quien daba la voz de orden para satisfacer aquella necesidad menor era la perseguida dama donde ella humedecía una piedra de esquina todos levantaban la pata y hacían lo mismo y yo también como en los amoríos humanos en aquellos había peloteras mayúsculas gruñidos ladridos y tarascadas yo que no podía olvidar a mi musidora y que iba solo de cantor entre aquellos tunantes miraba desde lejitos los pugilatos y me lamía los bigotes como para dar a entender que también tenía vocación en una de aquellas marimorenas nos vimos rodeados por siete u ocho pacos adiós mi plata dije para mi coleto esta noche vamos a parar a la cárcel de seguro estos gendarmes nos han tomado por dictatoriales por conspiradores y si no nos fusilan nos llevan a la penitenciaría yo calumniaba a la policía de Santiago aquellos amables serenos en vez de pensar en reducirnos a prisión sabiendo que los enamorados no comen y viven de puro amor con la mayor amabilidad nos invitaban a comer unas albondiguitas preparadas ex profeso para nosotros y dirán que el gobierno es malo y les da de comer hasta a los perros e iba ya a servirme yo mi ración cuando el quiltrillo que me enroló en la leva me dijo al oído no coma usted ¿por qué despreciar a estos caballeros su obsequio? obsequio esas albóndigas tienen estricnina y si usted las prueba en el acto se envenena finja usted que se las come y después se hace el muerto si quiere escapar vivo aquel buen consejo me salvó la vida después fingí que comía me tendí largo a largo en el suelo y con el rabilio del ojo me puse a observar lo que pasaba a mi alrededor al lado de mi noble consejero que me dio el ejemplo luego me dijo patalee como yo para que los pacos crean que el veneno nos está haciendo efecto y no se enojarán porque pataleamos le pregunté no respondióme porque el único derecho que tenemos en Chile los perros y los dictatoriales es el derecho de pataleo patalee nomás con confianza nos pusimos pues a patalear y a observar mi compañero a poco me dijo se acabó la leva ¿por qué? porque los pacos han muerto la perra pobrecita era una niña inexperta y se ha comido un par de albóndigas creyendo seguramente que nosotros hemos hecho el gasto y que eran albóndigas de buena ley el mismo caso de las Dubray eso sí que nosotros somos inocentes de este asesinato yo temblé de patas a cabeza tanto más cuanto que veía cerca de mí una tendalada de perros muertos que atados con unas correas eran arrastrados por los policiales tal vez a alguna fábrica de pequeños cuando un Paco se nos acercó para atarnos las patas traseras el Quiltro me dijo de patitas amigo y echar las voladeras dicho y hecho en un santiamén nos enderezamos y echamos a correr como perros en cuasimodo sin alientos llegamos hasta cerca del matadero donde mi compañero de aventuras me dijo hasta aquí nomás lo acompaño en este tiempo y en estas noches es peligroso andar en grupos de más de uno adiós y encomiéndese a cuatro remos que es perro muy milagroso gracias le contesté nos dimos la pata nos olimos el rabo y nos separamos y aquí me tienen ustedes solo en medio de la calle sin hogar lejos de mi querida musidora sin un centavo en el bolsillo y temiendo encontrarme con un paco albondiguero recordé entonces que en casa de la beata había oído decir que en san francisco daban las sobras de la comida a los pobres y a trote largo me dirigía a aquel convento dando a entender a la gente madrugadora que no era yo un perro callejero sino que iba al mercado por encargo de mi patrón aclarando llegué a san francisco ya algunas beatas de esas que amanecen con bochornos esperaban que el sacristán abriese la puerta del templo por fin un lego la abrió tanto porque hacía un frío glacial como por miedo a la estrignina me colé entre las beatas a la casa de dios yo sabía que jesús había echado a latigazos del templo a los mercaderes pero ignoraba que ahora entran los mercaderes y echan a latigazos a los perros así no hizo más que verme el sacristán y sacudirme su cordón por los lomos pero al huir y al pasar frente a un altar de san roque me paré en las patas traseras e hice una reverencia esto me salvó pues le oí decir al lego este perro tiene vocación me acarició y me llevó a su celda fin del capítulo cuarto memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo quinto cuando me encontré en la celda del lego sacristán este dijo en voz alta por si este perro tiene el diablo metido en el cuerpo voy a rociarlo con agua bendita y salió poniéndole llave a la puerta y yo me quedé tranquilo haciéndome estas reflexiones cuando los padrecitos se convenzan de que no me he tragado al diablo y me vean hacer genuflexiones delante de todos los santos y de sus reverendas paternidades que buena vida voy a pasarme en los claustros de San Francisco a poco volvió el lego caldereta e hisopo en mano acompañado de dos frailes me hisoparon con agua bendita y no reventé entonces el lego les contó lo que yo había hecho delante del altar de San Roque y no dando crédito a sus palabras me llevaron al templo seguido de toda la comunidad cuando los frailes vieron por sus propios ojos que frente a dicho altar me paraba en dos patas y saludaba al santo y a mi congénere que le acompañaba el provincial dijo este es un prodigio un milagro que lleven a ese animalito a la cocina que le den un buen desayuno y que después nos acompañen el capítulo que quiero celebrar con toda la comunidad para acordar qué debemos hacer con este bendito perro me llevaron a la cocina y allí comí como un provincial sobre todo les crucé a los porotos que estaban como guisados por mano de monja enseguida me llevaron a la sala capitular me sentaron en un sitial de cuero y empezó el capítulo tomó la palabra el provincial y dijo a sus cófrades queridos hermanos en jesucristo nos encontramos en presencia de un animalito que parece gente y que muestra ser más devoto que muchos de nosotros casos como este no son raros en la historia del cristianismo en los circos romanos donde los cristianos eran despedazados por las fieras hubo ocasiones en que los leones y los tigres se compadecían de los mártires y en vez de arrojarse sobre ellos para engullírselos se echaban a sus pies y les lamían las manos y la cara yo quiero consultar a la comunidad si no sería prudente admitir a este perro en nuestro convento hacerle tomar el hábito y arrancar al mundo un perro que fuera del claustro puede corromperse y perder la gloria eterna que a cada uno de vosotros os deseo amén respondieron todos los padrecitos yo lo digo sin empacho sentía una íntima satisfacción un desmedido orgullo al ver a tan ilustres teólogos ocupados en mi canina personalidad y dirigía alternativamente mis miradas a cada uno de los que tomaban parte en la discusión que continuó de esta manera salvo el respeto que debo a mi superior objetó un fraile flaco y amarillo que parecía inteligente debo observar que no me parecería decoroso darle el hábito a un perro por cuanto que Helio importaría abrirles el apetito a los demás animales y mañana querrían ingresar a nuestra comunidad los burros los cabros y los cerdos que con el pretexto de tener vocación monacal quisieran venir a llenarla de perro en nuestro refectorio sin embargo argulló un fraile vecino mío es de fe que en el cielo hay muchos animales como es de fe que hay franciscanos en el infierno esta proposición levantó tempestades restablecido el silencio mi defensor continuó es de fe que la burrita de la virgen está en el cielo que el buey del pesebre está en el cielo el perro de santo domingo está en el cielo el perro de san roque está en el cielo el chancho de san antón está en el cielo los caballos del carro del profeta elías están en el cielo y es más que seguro que también esté en el cielo la gran bestia del apocalipsis ergo esta sabia argumentación teológica arrancó salvas de aplausos de los capitulares pero otro fraile que también se declaró mi enemigo tomó la palabra y se descolgó de esta guisa queridos cófrades si estáis dispuestos a recibir en nuestra comunidad a toda clase de animales no sentiréis herido vuestro orgullo cuando el porvenir anuncie en su sección religiosa que el padre tal ladrará las pláticas de san roque y el padre cual rebuznará en el púlpito contra los liberales y los masones este argumento pareció pesar en el criterio de los buenos franciscanos por fortuna o por desgracia mía el provincial deshizo aquella mala impresión con estas contundentes razones hermanos el perro tiene vocación y a lo menos hay que darle el hábito del ego donado si no queremos contrariar la divina voluntad lo haremos profesar con la reserva mental de que le damos el hábito franciscano con la condición de que bajo su corteza perruna se esconde un alma dotada de razón en votación mi indicación en favor de esta votaron trece frailes en contra de siete que me negaron el hábito iba pues a ser fraile por la docena del fraile si yo hubiera tenido el don de la palabra les habría dicho a aquellos teólogos queridos hermanos yo no puedo ser fraile porque no tengo vocación para el oficio ni puedo hacer votos solemnes por las razones siguientes primera no puedo hacer el voto de pobreza porque no me siento con ánimo de ser pobre y aún recuerdo el placer con que me exhibía en el circo con mi traje galoneado de capitán segunda no puedo hacer el voto de humildad porque si alguien me pisa una pata no pondré la otra para que me la pisen también y en esto imito a mis paisanos los presbíteros que no ponen la mejilla derecha para que les emparejen la sangría cuando les dan una bofetada en la mejilla izquierda sino que sacan revólver y le dan un balazo al que los abofeteó y tercera y menos puedo hacer el voto de castidad porque enviendo una perrita de buenos bigotes como mi inolvidable musidora soy perro al agua capaz de jugarle una mala partida hasta al mismo respetable público no señor no tengo vocación para la vida monástica pero como no tengo el don de la palabra me quedé sin decir chus ni mus a eso de las once de aquel día el barbero del convento que lo era un lego viejo y mal humorado me sentó en un sitial y con unas enormes tijeras se puso a afeitarme dejándome la cara como cara de fraile y cortándome la pera y los bigotes de que yo me enorgullecía en mi vida de artista y capitán de ejército en esos momentos me decía para mis entrañas si el barbero me hace ser hilio me doy por muerto para el mundo de los profanos pero no me tonsuraron acaso lo harían después de mi noviciado luego que me afeitaron me dieron de comer qué comida ni platúni me daba mejor que comer satisfecha mi hambre canina fui a echarme al pie de uno de los pinos del primer claustro al verme allí los padres se dijeron le gusta la sombra del pino pues bien a este can lo bautizaremos con el nombre de can pino aunque de helio proteste el redactor de el porvenir y me quedé con el nombre de fray campino o fray campino a secas fin del capítulo quinto memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo sexto ah cuando ahora recuerdo mis aventuras de esos años porque es perro viejo el que esto escribe de buena gana largaría una sonora carcajada haciendo memoria de lo que en aquel convento me pasó yo dormía en la celda de un padrecito de buen cuerpo y buena cara tenía yo el instinto de todos los perros nuevos me gustaba sacar en el hocico al patio todo lo que encontraba en el suelo de la celda en que me hospedaba una noche noche de verano hacía un calor canicular y antes que amaneciera desperté el postigo de la ventana estaba entornado y me dije como la puerta tiene llave tranca y cerrojo por la ventana me salgo a jugar al patio pero quise salir con algo en el hocico y buscando y buscando me encontré al pie del lecho de mi amo con un zapatito que no se parecía a una sandalia aquí no peco me dije y cogí el zapatito por entre los fierros de la ventana me salía el claustro y me puse a corretear de allá para acá hasta que me cansé y dejé el zapatito medio perdido entre las hierbas del jardín poco después vi salir de la celda de mi amo un bulto negro que iba cojeando empezaba a aclarar a poco el campanero que se había quedado dormido atravesaba el claustro poco menos que corriendo cuando de repente se detuvo había visto el zapatito lo tomó en sus manos abrió tanta boca y echó a correr luego volvió con el provincial con quien sostuvo el siguiente misterioso diálogo ¿y dónde ha encontrado usted de esto hermano Jeremías? aquí mismo padre maestro un zapato de mujer en medio de un claustro del convento ¡qué escándalo! ¡qué sacrilegio! ¡qué profanación! ¡qué contumelia! agregó el lego por decir algo pero ya descubriré al autor de este crimen hermano suba usted a la torre a cumplir con los altos deberes de su ministerio el lego se fue y el provincial dejó el zapatito donde el lego lo encontrara y se escondió detrás del pedestal de la cruz que hay en medio del claustro desde la puerta de la celda de mi amo donde me había echado espiaba yo toda la escena anterior un momento un momento después volvió a abrirse la puerta de la celda y apareció el padrecito pálido como un muerto y con los ojos salidos de las órbitas se inclinó hacia mí y me dijo a media voz oye perrito travieso tú has sacado un zapatito que no es mío yo me hice el sordo y meneando la cola y lamiéndome el hocico me puse a hacerle gracias y fiestas entonces su paternidad se enderezó y exclamó con aire convencido no este perro es inocente y se fue al jardín en busca del zapatito cuando después de algunos trajines encontró aquel y aprenda dio un grito de alegría la levantó del suelo y la cubrió de besos en ese instante el provincial salía de su escondite cogía al fraile por una oreja y le decía lleno de evangélico furor miserable pecador con que eras tú el cómplice de este zapato impío aguarda un momento que ya verás el castigo que voy a imponerte vil gusanillo de la tierra el pobre fraile se quedó anclado mudo como la estatua de Lot y con el zapato pegado a los labios minutos más tarde toda la comunidad se encontraba reunida en la sala capitular un lego vino a notificarle al fraile pecador el padre maestro dice que en el acto concurra a su presencia su paternidad el padre obedeció maquinalmente y siguió al lego y yo me fui detrás de los dos una vez ante la comunidad el provincial lo interrogó diga el padre hilarión qué significa ese zapato de mujer que trae su paternidad en la mano el padre hilarión se puso a lloriquear y después de enjugarse las lágrimas con la manga de su hábito masculió la siguiente respuesta padre maestro este zapatito no es criminal este zapatito es un recuerdo de mi mamá y se echó a llorar a mares aquel llanto conmovió a los demás padres que también se pusieron a llorar como unas magdalenas conmovido a su turno el provincial se levantó de su cilón de suela se dirigió al procesado y echándole al cuello los brazos exclamó oh modelo de buen hijo tipo acabado del amor filial perdóname si pude sospechar de tu santidad el capítulo se acabó y yo me quedé meneando las orejas con aire de desconfianza esa misma noche que lo fue tan calurosa como la anterior razón por la cual los padres dormían con la puerta cerrada a lodo y piedra pero con los postigos de la ventana entornados me tentó el diablo por averiguar si todos los padres eran cariñosos con la memoria maternal y por la ventana me colé sigilosamente a todas las celdas todos tenían al pie del lecho un par de recuerdos de la mamá y el provincial tenía dos pares qué misterio era ese acaso el provincial había tenido dos mamáes qué amor filial tan parejo y yo no tenía ni un zapatito siquiera de la grandísima perra de mi madre mi amo debió ser cerrajero porque tarde de la noche se ocupaba a veces en limar una llave maestra hasta que ésta tuvo la maestría de abrir la puerta de la despensa entonces el padrecito se colaba allí con un cesto en el brazo luego salía con pertrechos de bucólica echaba llave a la puerta y seguido de mí se iba a la calle a echar una cana al aire una noche al abrir el postigo de la portería de entre las sombras salió el temible provincial se abalanzó sobre el sonámbulo y sacando de debajo de su capa una linterna sorda con que le alumbró el rostro a fray hilarión le lanzó este apóstrofe mal sacerdote ¿a dónde vas? cortado de primeras el frailecito a los pocos instantes se repuso y le contestó a confesar a un moribundo padre maestro y este es esto que llevas escondido ¡Ah! ¡Un jamón! ¿Qué significa este jamón? es un recuerdo de mi mamá ¡Mentira! Dime la verdad o te mando desterrado a Magalianes ¿A dónde vas? El fraile pegó sus labios a una oreja del provincial y le dijo al oído una palabra que no pude oír el provincial cayó de espaldas vociferando ¡Bárbaro! ¡Esa casa es la de mi mamá! Fin del capítulo sexto Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo séptimo Había olvidado decir que la dueña del zapatito de Marras era casada de modo que de su marido de Fray Hilarion y del padre maestro podía decirse con toda verdad que vivían como tres en un zapato Mientras tanto a mí se me hacía concurrir a las clases de latín y de teología pero si he de ser franco y modesto diré que después de las clases me quedaba tan en ayunas como antes de Elias Un día el maestro de latín me hizo salir al medio de la sala y me preguntó Cuides canis inter nos ¿Quién es perro entre nosotros? Y yo respondí tres veces en francés ¡Mua! 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 Todos largaron una estruendosa carcajada y convinieron en que me sobraba talento para la lingüística y que sólo de puro desaplicado no había respondido ego que era como debía responder Por esta falta mi maestro me puso de rodillas en medio de la sala durante un cuarto de hora Otra vez en clase de teología moral explicaba el teólogo el quinto mandamiento del decálogo y decía a sus alumnos que ese precepto nos prohibía también maltratar a los animales por aquello de a tu prójimo como a ti mismo Yo estaba echado a sus pies y al hacer un movimiento me pisó una pata Fue tan agudo el dolor que me produjo el pisotón que le di una tarascada en un tovilio A su vez el maestro me dio un puntapié que me hizo ver candelilias Los alumnos lo estrecharon preguntándole ¿Cuál es causa magíster? ¿Castiga Cane? El fraile echándose saliva en la mordedura respondió en furibundo casteliano ¿Por qué me dolió Cane? En la clase de canto liano no me iba mejor Delante de un atril parado en las patas traseras y con las delanteras sobre la música me tenían horas de horas oyendo cantar salmos y maitines sin entender palabra del canto ni poder descifrar aquellas suciedades de moscas que le amaban corcheas y semifusas Cuando cantaba el coro el director de orquesta solía darme con la batuta un golpe en la cabeza como para advertirme que debía entrar a compás Pero el palo me arrancaba un doloroso aullido y el concierto de los frailes se convertía en un verdadero concierto de animales al oiriarte Por estas y otras razones principalmente por mi falta absoluta de vocación para la vida monástica y de tercería tomé el partido de desertar del claustro e irme a casa de la dueña del bullado zapatito Era esta la mujer de un carnicero rico y tan beato que a pesar de ser gastrónomo y carnicero no comía carne ningún viernes del año Eso sí él no aconsejaba esa abstinencia a ninguno de sus clientes Su mujer por el contrario si los viernes no comía carne de vaca o de cordero nunca dejaba de comerla de otro animal También diré en honor de la verdad que el tal carnicero era aficionado al ponchecito no por vicio sino porque según él decía sufría de flatulencias Los tales flatos su costumbre de roncar como un marrano y la diferencia notable de edades entre él y su consorte lo habían obligado a separar cuarto y cama Un día que al amanecer salía a la calle Don Martín alias Ño Martín para irse al matadero se encontró con que Doña Irene llegaba a la casa cojea que cojea alfombrilla y rosario en mano ¿De dónde venís mujer a estas horas? preguntó a su esposa el discípulo de San José entre celoso y no celoso Es que te diré iba a misa a San Francisco cuando un maldito perro a quien le pisé la cola me dio una tarascada en este pie sin hacerme otro daño que sacarme íntegro el zapato que él se llevó en el hocico Ah me tranquilizo mujer yo creía que ¿Cómo? ¿Habías tú dudado de mi fidelidad conyugal? No 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 yo creía que el perro te hubiera hecho alguna herida y como andaba por aquí un perro rabioso pero ya que todo ha sido perder un zapato me doy por contento milagro milagro de mi patriarca San José ahora cuando me desocupe iré al centro a comprarte un par de zapatos a la última moda todo esto lector supongo haya sucedido entre el carnicero y su esposa por cuanto una noche en que acompañé a fray Hilarión a casa de don Martín al pie de doña Irene vi un zapatito huérfano que en el acto yo reconocí diciendo para mí juro que este zapatito es hermano del otro zapatito y en esa creencia me confirmó lo que dijo doña Irene una noche en que me acariciaba y me decía eres muy chinchoso perrito devoto perrito lindo ladroncito de zapatos una vez instalado en casa del carnicero me creí en la gloria allí mi ama no me obligaba a hacer nada que rebajase mi dignidad porque fray Hilarión lo hacía allí comía como un príncipe sin que se me obligase a hacer ejercicios de armas como en casa del inválido allí no andaba por mis lomos el látigo de platuni y por fin allí no se me obligaba a estudiar latín teología ni canto llano ni se me obligaría tal vez a hacer el papel de tuturuto como en el convento mi amo me idolatraba y hasta me dio un puesto de confianza me hacía dormir en la puerta del dormitorio de su mujer como que don Martín tuvo por cojera de perra la cojera aquella del amanecer aquel hombre era bueno como el pan y yo me propuse serle leal como un perro e hice el siguiente juramento al dormitorio de mi señora ni Lucifer y dicho y hecho una noche alguien se descolgó por las tapias del huerto y llegó hasta el primer patio de la casa cuando el bulto aquel que había tomado yo por el de la cocinera estuvo a dos pasos de mí pude reconocerlo era fray Hilarión fray Campino fray Campino murmuró el santo religioso al notar que yo le gruñía y quiso franquear la puerta de que me habían hecho guardián pero yo me hice el desconocido y le di la más feroz tarascada en una pantorrilla el grito que lanzó el fray le despertó a doña Irene y a don Martín a pesar de que éste roncaba con un lastre de tres litros de ponche cabezón la escena fue ruidosa y de fatales consecuencias para mí todo por echarlas de perro leal y agradecido fin del capítulo séptimo memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo octavo la bataola que produjo mi tarascada en la pantorrilla de fray Hilarion es indescriptible doña Irene y don Martín en paños menores Elia con una vela en la mano y él con un grueso garrote enarbolado en lo alto se deshacían en exclamaciones de sorpresa y de dolor en tanto que el franciscano se echaba saliva en la mordedura y decía a media voz maldito perro desconocerme ahora cuando tantas veces hemos hecho juntos el mismo camino está usted herido fray Hilarion preguntaba Elia ¿cómo ha sido esto? interrogaba el carnicero ¿por dónde ha entrado su paternidad que Campino lo ha desconocido? pícaro perro morder a su paternidad perro hereje morder a un santo sacerdote yo que creía haber cumplido con honradez y lealtad mi consigna me había quedado orgulloso con la frente levantada esperando una paliza para mi señora y mil caricias para mí pero don Martín que debía tener el don de la longa cornamenticidad llenó de satisfacciones al padre cubrió de halagos a su infiel esposa y a mí me dio una paliza de padre y señor mío esa es la justicia de los hombres no la hacen igual los perros yo me eché en un rincón del corredor con la cola entre las piernas y lanzando quejumbrosos aullidos de dolor por Dios padre entre en el cuarto de mi mujer para que esta le cure la herida dijo al fin el carnicero y el pater replicó con todo el pudor de una doncella jamás mi castidad no me permite dejar ver a una señora mi pantorrilla entonces entre a mi cuarto que yo lo curaré como Dios me ayude gracias entró fray hilarión al dormitorio de don martín se acostó en la cama de este y antes de descubrir la pierna preguntó está bien cerrada esa puerta que comunica con el cuarto de la señora sí padre porque temo que doña Irene se asome e involuntariamente vea mis carnes no hay cuidado padre este santo religioso es más púdico que San Luis puestos unos fomentos de aguardiente con sal en la herida que era levísima fray hilarión se expresó de esta manera usted amigo don martín estará deseoso de saber por qué he venido a su casa a tales horas por qué no he entrado por la puerta algún fin santo lo habrá traído padre ni más ni menos ha de saber usted que hoy fue a confesarse conmigo un matancero autor de muchos robos y cuchilladas y arrepentido me dijo que esta misma noche se trataba de dar un asalto a la casa de usted por otros forajidos que lo habían invitado a tan horrible crimen pero él tocado por la gracia divina se había negado a acompañarlos yendo a echarse a mis pies para confesar sus faltas pasadas y ver que yo evitase el proyectado asalto con que pensaban saltearme esta noche si mi amigo y yo para no inspirar sospechas entre los bandidos y poder pescarlos infraganti me vine tarde de la noche me entré a su casa por el huerto saltando tapias y sin soñar que can pino me hiciera tan extraño recibimiento don martín conmovido hasta las lágrimas se echó a los pies de fray larión y le besó repetidas veces las sandalias luego se puso a llamar a su mujer irene irene la señora ya entró vestida y perfumada que quieres hijo interrogó te llamo para que sepas que si no es por tu confesor acaso a estas horas me llorarías muerto como es eso lo que oyes iban a saltearnos esta noche fray larión lo ha sabido en el confesionario y ha venido a ponernos en guardia y ese pícaro perro ha pagado con una mordedura tan evangélica acción yo que todo esto oía y que veía que mi amo le creía más a un hipócrita que a un perro me decía entre aullido y aullido en adelante un buen diablo que chisto aunque vea saltar las tapias a toda la comunidad la cosa terminó en un ponche y en que armado de una escopeta se apostara don martín detrás de la puerta del despacho porque tenía despacho pues por ahí según fray larión debían iniciar su asalto los bandoleros para hacer la guardia sin peligro de resfrío don martín se envolvió las piernas en un grueso chamanto y el busto en un negro chalón de su mujer cada media hora volvía a su dormitorio en donde encontraba rezando el rosario a doña Irene y al fraile se echaba al cuerpo un buen taco de ponche masculeando entre dientes un ave maría y luego regresaba a su apostadero a poco llegaron hasta mis orejas los ronquidos del carnicero y creo que también llegaron hasta los oídos de los rezadores porque estos calearon sin duda para rezar mentalmente a mí que que se los lieve el diablo ya que mi amo es tan injusto que acabe el rezo y siga el canto como a la hora mi amo salió medio dormido del despacho y en la penumbra del corredor alguien dándole un abrazo le dijo en voz baja me esperaba sirenita demonios gritó don martín haciéndole al bulto aquel los puntos con su carabina el bulto exclamó don martín soy el padre maestro de san francisco y encendiendo una cerilia se alumbró el rostro el padre maestro en mi casa a estas horas refunfunió el devoto carnicero y el perro no lo ha mordido no ese noble animal habrá adivinado que vengo a hacer a usted una provechosa advertencia otro salteo no don martín a esto fray hilarión y doña irene habían salido vela en mano al corredor aquella escena prometía ser interesante fin del capítulo octavo memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo noveno al encontrar el padre maestro a fray hilarión en casa de doña irene y al ver fray hilarión la cara del padre maestro ambos hubieran querido irse a las manos y darse de tarascadas como perros pero en respeto a las consideraciones sociales y a la carabina de don martín se contuvieron contentándose con gruñirse y mostrarse los dientes cuando los cuatro personajes estuvieron instalados en el dormitorio de don martín uno de sus sirineos el padre maestro con tono doctoral dijo así señor don martín estaba yo esta noche en oración cuando el espíritu santo me reveló que mañana habría densas tinieblas en medio de las cuales sólo podrían ver claro los que se alumbrasen con velas bendecidas ex profeso por un sacerdote y yo que tengo gran aprecio por usted y su esposa me apresuré a venir a bendecirles algunas velas santo padre contestó don martín no tengo cómo agradecer a la comunidad franciscana los favores que me dispensa pues gracias a fray larión me he librado esta noche de un salteo y gracias a su paternidad me libraré de quedarme mañana a oscuras si su paternidad me bendice todas las velas de mi despacho es un deber de nuestro sagrado ministerio mi esposo se ha librado padre de ser asesinado pues en el tribunal de la penitencia supo fray larión que una partida de bandidos debía esta noche darnos un asalto y si yo no entré por la puerta fue porque al acercarme aquí noté que frente al despacho había un grupo sospechoso tuve miedo y preferí saltar las tapias del huerto exclamó don martín dando un resoplido de tranquilidad con que dice su paternidad que vio un grupo sospechoso frente a mi despacho si mi amigo entonces son ellos voy a esperarlos con mi carabina al hombro pero antes para el frío echaremos un taco de este aguadito sírvase padre maestro sírvase fray larión empinaronse los tres personajes sendos vasos de ponche y don martín corrió a su apostadero dejando a su cara mitad en la santa compañía de los dos santos religiosos en cuanto se alejó el carnicero suscitose entre estos un furibundo altercado con que esta noche tenemos salteo con que esta mañana tenemos tinieblas su salteo es una solemne mentira y sus tinieblas un solemne engaño es usted un farsante y usted un impostor terció doña Irene diciendo no griten padrecitos por dios que si oye mi marido puede formarse un escándalo e imponerse de todo el vecindario por usted señora me callaré por usted señora me trago la lengua no sé qué componendas hicieron aquellas tres buenas personas que dieron por terminado el litigio continuando con el ponche al cual el carnicero hacía sus cariñitos cada vez que venía a presentar sus respetos a sus honorables huéspedes el padre maestro bendijo treinta cuelgas de cebo las mismas con que aquel y anoche empezó a alumbrarse don martín quien al día siguiente no vio el sol ni claridad ninguna no porque tuvieran lugar las pronosticadas tinieblas sino porque el ponche no lo dejó mover patita en todo el santo día las libaciones continuaron hasta la medianoche siguiente hora en que los padrecitos armaron al compás de los ronquidos del carnicero tal marimorena que temiendo yo que corrieran palos por mis costilias tomé la cuerda resolución de irme de la casa por donde los frailes habían venido una vez en la calle me encomendé al alma de cuatro remos y emplumé a trote largo por la calle de Santa Rosa ¿a dónde me dirigía? mis amos a pesar de sobrarles la carne me habían castigado con un ayuno forzado sin ser vigilia así es que llevaba un hambre de perro como a cuatro cuadras de la alameda vi una puerta abierta y frente a Elia muchos coches particulares y de alquiler aquí hay remolienda me dije y debe haber algo que mascar entremos buen chasco me llevé aquelia no era casa de remolienda era un convento de monjas puesto que los que iban llegando preguntaban por la señora abadesa en una sala bien amueblada cantaban no sé si vísperas o maitines helio es que terminado un salmo una de las monjas pedía limosna en un tongo a los fieles para ayuda de la misa a cada momento mis tripas me preguntaban ¿a qué horas irán las monjas al refectorio? pero las tales monjas que debían ser de la adoración perpetua y del perpetuo ayuno con las primeras luces del alba se acostaron de a dos en celda quedando el convento sumido en el más profundo silencio yo entonces me fui a la cocina en busca de una olea colorera pero en aquella cocina no había oleas ni trazas de que se hubiera hecho de comer quise salir a la calle y me encontré con la puerta cerrada a llave tranca y cerrojo ¿qué hacer? paciencia y tragar saliva a eso de las dos de la tarde empezaron a salir de las celdas unos bultos con el cuello del sobre todo hasta las narices y el sombrero calado hasta las cejas que a su vez salían a la calle como conspiradores ultramontanos poco después salieron las monjas pero no a rezar sino a charlar alegremente cuando me vieron armaron una gran algazara ¿de dónde ha salido este perro niña? qué animal tan feo qué animal tan bonito ¿matémoslo? no sería desacreditar la casa matar aquí un perro mira los ojos son parecidos a los de tu lucho calia tonta tu Alberto sí que tiene las mismas narices de ese perro y las orejas son iguales a las de tu Eduardo envidiosa y así fui pasto durante media hora de la lengua de las reverendas hasta que acordaron mandar buscar almuerzo eureka exclamé yo pero el almuerzo se redujo a pan de grasa y a chancho arrollado almuerzo del que apenas toqué el cáñamo del arrollado fin de el capítulo noveno memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo a las seis de la tarde las reverendas madres sin hijos acordaron por unanimidad de votos mandar buscar qué comer la comida fue menos frugal que el almuerzo pues al pan de grasa y al arrollado se agregó un pedazo de queso fresco sin cáscara es decir sin cáscara para mí a pesar de tener yo una de perro muy pronunciada las monjas debieron tomarme por canario pues me querían alimentar con lo que se alimenta a los canarios con cáñamo llegó la noche y con Elia empezaron a llegar al convento paisanos militares y personas sospechosas que no se quitaban el sombrero ni por un millón de pesos acaso por ocultar una calva redonda como un sol y obra al parecer de la navaja del barbero y un cogote rapado como gallo de pelea libreme Dios del juicio temerario pero entre estos últimos personajes habría jurado adivinar la fisonomía de Fray Hilarion se repitieron los cantos sagrados de la noche anterior y muy particularmente unas antífonas que tenían por motetes zamba que él irá y mirá como le hace de repente un grito de entusiasmo parecido a un gloria in excelsis deo se dejó oír en todo el convento un señor senador había dicho a la madre abadesa vamos a cenar yo mismo respondí con el coro femenino vamos con que esa noche íbamos a tener cena oh qué felicidad me fui a la cocina pero el hogar estaba apagado me fui a lo que tomé por gallinero y ni ratas encontré en él busqué la despensa y no la hallé en toda la casa qué va a cenar esta santa comunidad me pregunté al cabo salí de dudas iban a donde gaje a cenar me llevarían a mí cuando todas las monjas tuvieron puestos sus abrigos y sus cofias yo lamiéndome el hocico y meneando la cola me andaba entre ellas de aquí para allá dando ladriditos que querían decir con que vamos a cenar niñas pero todas ellas y todos ellos se encaramaron en cuatro coches que esperaban a la puerta del convento y partieron dejándome a mí con los crespos hechos y atuzándome los bigotes con la pata y para colmo de desgracias la maestra de capilla que se había quedado de dueña de casa cerró la puerta de calle y me dejó en la acera sin casa sin comida y sin ropa limpia como el general Buendía exclamé la ira de Dios se descuelga sobre mi cabeza qué noche aquella toda entera la pasé aplanando calles como ciertos futrecitos que por haber llegado tarde a sus casas y no tener un cobre en los bolsillos desempeñan el papel de serenos recorriendo todos los puntos de la población a paso de carga para calentar los pies las ocho de la mañana me dieron al pie del coro de Santa Lucía frente a la calle de la moneda sin rumbo fijo me eché a andar calle abajo hasta que me alié con una gran casa frente a la cual hay una estatua de bronce me eché sobre la escalinata del monumento y me puse a observar a los que entraban y salían del inmenso caserón desde luego noté que en la puerta había un soldado de guardia y en el pasadizo otros más a aquella casa como a la de la calle de Santa Rosa entraban entraban paisanos militares clérigos frailes monjas y mujeres de todas edades y condiciones me dije este es convento como el de allá y aquí deben también alimentarse con pan de grasa y chancho arrollado a las nueve noté gran movimiento en el pórtico de aquel palacio en el pasadizo se formó la guardia y acompañado de un galoneado personaje salió un hombrecito de vara y cuarto de alto a quien como a mí en el circo le tocaron la corneta pero sin hacer otra gracia que andar como yo en las patitas traseras al poco rato me quedé dormido una algazara infernal me despertó entraban a la casa y salían militares y más militares luego fueron llegando algunos paisanos que a poco salían con zuecos de fierro los metían en un coche y este escoltado por una docena de carabineros partía en dirección al Mapocho yo no podía explicarme aquello pero temí por mi peliejo así es que recordando el consejo de mi compañero de aventuras en la noche de las albóndigas me hice el muerto y poco después me puse a patalear desesperadamente ojalá nunca se me hubiera ocurrido tal cosa estaba suprimido el derecho de pataleo no tardaron pues en meterme en un coche y llevarme a la cárcel yo preso un perro inocente sin otro pecado en mi conciencia que mis amores por musidora y el mordizco dado a fray Hilarión oh justicia terrenal tu sabiduría envidio el inocente apresidio y a su casa el criminal por el camino me hacía estas reflexiones si me interroga el juez respecto de mi vida pasada le diré que mi conducta ha sido ejemplar que si abandoné la casa de la beata fue porque se me obligaba a hacer cosas que pugnaban con mi dignidad que si dejé al inválido no fue porque me vendí sino porque me vendieron que si dejé una noche burlado al señor platuni fue porque el amor obliga a hacer disparates tanto a los perros como a los hombres que si dejé el convento fue por falta de vocación y porque el descubrimiento de los zapatitos me convenció de que contra mi voluntad me habían hecho ingresar a la orden de los terceros y yo no he nacido para tuturuto que si mordía fray larión fue por defender la honra de mi amo que no supo premiar mi lealtad que en fin si abandoné el convento de la calle de santa rosa fue porque a continuar allí a fuerza de ayunos en pocos días en lo flaco me habría parecido a san francisco de la bóveda y porque en chile no hay esclavos y cada perro goza de la libertad que le concede la carta fundamental fin del capítulo décimo memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo primero inútiles fueron todas aquellas apologéticas reflexiones que sobre mi conducta ejemplar hacía porque en llegando a la cárcel en vez de verle la cara al juez sólo se la vi al alcaide que dio orden de meterme incomunicado en un calabozo allí me eché sobre el frío pavimento al lado de una parrilla de fierro ¿sería aquel un calabozo de la inquisición? no porque según supe después la tal parrilla era un catre por primera vez en mi vida me encontraba preso se me oprimió el corazón y rompí en dolorosos aullidos pero un guardián me hizo caliar no podía ni aún llorar mi desgracia calié me tragué mis lágrimas y me hice esta consoladora consideración en fin tendré casa y comida costeadas por el estado qué comida cuando llegó la hora de esta un guardián abrió la puerta de mi calabozo y gritó los porotitos pero como yo no tenía ni un pedazo de caliana en qué recibirlos me contenté con mirarlos y con aceptar una galleta negra la olí le hinqué los colmillos y no pude pasar bocado tenía un forro como de suela y era mala a carta cabal sin embargo cuando más tarde me apuró el hambre tuve que hacerle honores como de bizcocho pero cada bocado se me atravesaba en el gaznate como remordimiento de conciencia que podía al fin pasar a fuerza de tragullones de agua así ayunando a pan y agua me tuvieron ocho días mortales hasta que una tarde el guardián me dijo señor campino ahí está su mujer y su hijito mi mujer si una tal musidora que era artista ah mi querida musidora y no podré verla no porque usted está incomunicado pero puedo hacerle entrar a su hijito bueno yo quiero ver a mi hijo porque yo no soy como los presbíteros y frailes que los niegan él es hijo de musidora de mi primer y único amor tráigamelo a usted señor tráigamelo a usted el alcaide salió y regresó luego trayendo en brazos un perrito de dos meses de edad gordo como una bolita ñato como su abuelo y lanudito como una oveja antes de la trasquila poder de la sangre en cuanto me vio el inocente se desprendió de los brazos del alcaide y se desató en ladriditos de alegría yo con los ojos llenos de lágrimas lo acariciaba y lo lamía paternalmente pero el diablito no dejaba de ladrar y de morderle los talones a los demás reos políticos qué ladrador me ha salido dije para mis adentros voy a dedicarlo a la carrera sacerdotal el chico tiene vocación cuando logré tranquilizarlo un poco le pregunté por su mamá allá afuera quedó respondióme con unas longanizas que le traía a usted papá pero no han querido que se las entremos porque las tomaron por cartuchos de dinamita y tu madre sigue en la compañía del señor platuni nos desertamos papá porque la concurrencia fue a menos el señor platuni perdía plata en cada función y nos echaba la culpa a nosotros los artistas yo era payasito de la compañía el señor platuni se puso de un humor de perro y nosotros las pagábamos a nueve pero ahora estamos muy en la buena sirviéndole a una señora que tiene chocolatería en el mercado central y encontraré yo colocación ahí creo que sí papá y qué dicen por ahí de mi prisión que lo tienen preso a usted por calumnias que le han levantado los zorros qué zorros unos que le aman de loyola que tienen uñas y no tienen cola y por qué me han calumniado esos malditos zorros por hacer fechorías entre las gallinas liberales que sin perros que las cuiden tienen que ser cazuela de zorros pero de qué me acusan de ciertas perradas de que ellos son los únicos autores su majestad el león se ha rodeado de muchos zorros súbditos del otro león del Vaticano y estos le han hecho creer que nosotros los perros conspiramos contra el reino animal nosotros que como buenos perros somos modelos de lealtad su majestad les ha creído y ha puesto presos a todos los perros leales con gran satisfacción de los zorros de Loyola hijos de una gran zorra ya me la pagarán cuando yo salga en libertad es que dicen papá que usted no saldrá sino después que tengan lugar las elecciones que el león piensa hacer para renovar sus cortes y dejará que los zorros las hagan a solas y en familia ese león no parece ser el rey de los animales por su falta de perspicacia sino algún lobo marino poco conocedor de la solapada política de los zorros de Loyola el alcaide interrumpió nuestra conversación diciéndome que me despidiera de mi hijo adiós hijo de mis entrañas y aún no me has dicho cómo te llamas torquemada papá nombre de inquisidor mejor porque así te verás libre de las acechanzas de los inquisidores de mi tierra abraza con las cuatro patas a tu mamá lamele el hocico y dile que su campino no la olvida adiós papá adiós fin del capítulo décimo primero memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo segundo quince días después llegaba a mi cárcel un perro negro me hacía llamar a su presencia y me decía señor Campino aunque usted ha sido un gran conspirador yo señor silencio no quiero que se me replique aunque usted ha sido un gran conspirador yo lo perdono y le perdono también el carcelazo y vejaciones de que usted ha sido víctima y quiero que usted olvide todo eso y vaya a trabajar como perro honrado y yo tuve que darle las gracias y salí en libertad tan enayunas como había entrado de las causas de mi prisión oh la libertad que bien se aspira el aire de la libertad a paso de carga salí a la calle y por la del mal pocho me dirigí al mercado central en donde musidora y torquemada mi esposa y mi hijo deberían gozar como unos cabros al ver llegar al jefe de la familia pero cómo entrar al mercado cuando allá no se deja entrar a los perros una feliz idea salvó la situación me acerqué a una china muy emperejilada que debía ir a hacer la plaza pues llevaba un cesto en el brazo y le hice varias insinuaciones como para que me entregase el canasto Elia no quería otra cosa ya que hubiera querido dar un ojo por pasar por señora y porque nadie la hubiera visto llevando aquel chisme al brazo vaya me dijo ya que sos tan comedío llévame el canasto en el hocico yo no quería otra cosa cogí el canasto y eché a andar delante de Elia que se desternileaba riendo de mi galantería que gracioso miren como vine a encontrar un chino que me llevase el canasto ríete nomás chinade exclamaba yo para mis adentros que todo esto te durará muy poco orgullosa iba la chinita con su nuevo sirviente en la puerta del mercado un guardián le preguntó ¿y ese perro? a lo que la china contestó ella es que no ve que es mi sirviente que me trae el canasto a la plaza ah gruñó el guardián si es suyo que dentre la chinita empezó a hacer sus compras y fue echando en el cesto pescado mariscos legumbres ensaladas todo un arca de noé y a cada compra que hacía se echaba también a la izquierda algunos centavitos murmurando esto lo economizo para mí y que se friegue la patrona por fin entramos a una carnicería y al verme el dueño de ella lanzó este grito campino yo creí ver al diablo como que hasta cuernos le vi era don martín el carnicero el devoto marido de doña Irene soltar el canasto y echar a correr fue todo para mí obra de un segundo corriendo iba como beata que lleva el demonio cuando de la chocolatería de Cristóbal Morales me salieron al encuentro musidora y torquemada qué escena aquelia tan conmovedora mi pata se resiste a describirla en fin después de las primeras olidas lameduras y manotadas los tres nos metimos debajo de una mesa del puesto de Morales y nos pusimos a conversar familiarmente les conté mis pasadas aventuras mi prisión las hambres caninas pasadas en Elia todo todo entonces musidora me dijo si tan mal te han tratado Garibaldi no me liames así que he cambiado de nombre ¿cómo te llamas ahora? Campino ah nombre de presbítero sí está bien si tan mal te han tratado Campino no te vendrá mal desayunarte con una leche cortada que guardo por ahí y me llevó a un rincón donde en una olia había leche vinagre de tres sorbos me la bebí luego me fijé en la gente que llenaba la chocolatería todos eran caballeritos de la aristocracia y todos iban de corbata blanca y frac aquelio me llamó la atención y le pregunté a musidora hijita ¿qué es costumbre venir a tomar chocolate a la plaza en ese traje? no perrito lindo me contestó es que esos futrecitos han estado anoche en un baile y de madrugada se han venido a seguirla al mercado central en efecto aquellos aristócratas señores devoraban sendos platos de la rica cazuela de ave que morales sirve a sus parroquianos remojándola con buenos vasos de chicha no escaseaban tampoco los piropos y galanteos dirigidos a las muchachas de la chocolatería yo entre tanto me hacía esta filosófica reflexión los rotos nada tienen que envidiar a los caballeritos pues estos como aquellos se emborrachan y les gusta seguirla al día siguiente con la diferencia que los caballeros la empiezan con champaña y enamorando a señoritas y la acaban con chicha y camelando a pobres fregonas en esto pasaron por ahí dos señoras sobre las cuales mi mujer me llamó la atención esas señoras son me dijo ni a margarita y ni a merceditas llamadas por mal nombre las colo colos y por qué las llaman así porque ambas como los colo colos les chupan la sangre a los pobres placinos de qué modo prestándoles dinero a tan subido interés que dejan chiquitito al más ávido usurero y el señor regidor permites el atrociño el señor regidor es un honorable sujeto y debe ignorar lo que aquí pasa con que me dices que el corregidor es un buen hombre a carta cabal entonces por ese lado los placinos deben estar descansando porque regidores han tenido que eran otros tantos colo colos que sin gastar medio centavo hacían la plaza para su familia y para la ajena así nomás era fin del capítulo décimo segundo memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo tercero triste condición de la vida de los perros ser modelo de lealtad y siempre víctima de la ingratitud verdad es que poco trabajo teníamos en la chocolatería pero también es cierto que nuestros amos no tenían de nosotros motivos de queja nos levantábamos con noche nos veníamos al mercado y allí nosotros tres nos constituíamos en guardianes de la propiedad del patrón los perros golosos y los rateros nos temblaban nuestros amos por su parte nos trataban a cuerpo de rey yo engordé como un provincial y musidora echaba guatita no por obra mía sino por obra de la leche vinagre y de los huesitos de gallinas y otras sobras torquemada estaba de rajarlo con la uña pero cayó la desgracia de que mi amo se enfermase del hígado los doctores declararon que aquello era una apostema pero mi amo no quería que las manos del cirujano le anduviesen por las entrañas y se resistía a dejarse operar un día día fatal llegó una beata a tomar chocolate doliose mi patrón de su enfermedad y la beata que la echaba de médica le dijo déjese de doctores don Cristóbal y coma cazuela de perro que con ella después de Dios boté hace cuatro años una apostema tamaña había oído decir señora que ese remedio era un remedio santo hágaselo usted y se acordará de mí con tres o cuatro perros que se coma cría usted nuevos hígados y cabalmente tengo tres que están como unos chanchitos y aunque mucho los quiero primero está mi salud que la vida de ellos ahora en cuanto me desocupe voy a empezar con la perra musidora mi hijo y yo oíamos esta conversación que también era para nosotros una sentencia de muerte en el acto proyectamos la evasión era justo sacrificar a tres honorables miembros de la raza canina por darle hígados a un hombre cuando nosotros nos enfermamos del hígado nos receta acaso el veterinario cazuela humana si los hombres no ponen a escote su vida para salvarla de los perros porque los perros hemos de ser engullidos por los hombres para salvar su vida tal vez porque el hombre se ha conferido el título de rey de la creación bonita elección en la cual no tuvimos voto los animales de cuatro patas muy parecida fue ella a la que tuvo lugar en Chile no hace mucho tiempo en fin dejémonos de filosofías y adelante a un descuido de nuestros amos mi mujer mi hijo y yo nos salimos de la chocolatería como que íbamos a jugar para estirar las piernas y salimos del mercado a espetaperros encomendando nuestra alma a cuatro remos sin dirección fija echamos a andar por esas calles de Dios hasta que frente a una ancha puerta nos detuvimos porque un francés que allí había empezó a hacernos castañuelas con los dedos y nos dijo en mal español el cual de estos perritos quiera venirse conmigo nosotros tres respondimos a una mua 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 oh parlez vous francés demandó el monsieur en el colmo de su entusiasmo oui 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 el francés entró a una pieza volvió con una marraqueta y se puso a distribuirla entre nosotros luego se nos invitó a entrar al flanquear la puerta nosotros nos paramos en las patas traseras y saludamos a nuestro huésped este vociferó mon dieu mon dieu que le placentari aquel día lo pasamos divinamente hasta una veintena de franceses llegaron a visitarnos y a darnos la bienvenida éramos los leones de la casa pero en la mañana siguiente muy de alba pasamos un susto infolio la noche anterior la policía había repartido albóndigas entre la raza canina y llegaba a nuestra casa un carretón cargado de perros muertos la casa aquella era una curtiduría y de nuestro cuero se hacía badana y se falsificaba cabritilia y tal vez a nosotros se nos iba a sobar la badana así pues nos quedamos chiquititos y con el credo en el hocico despojados de su peliejo los cadáveres de nuestros compañeros cargó con el resto un fabricante de pequeños qué destino se nos aguardaba después de desolearnos nos harían pino de empanadas ese día apenas almorzamos en cambio teníamos la lengua seca y por mal de nuestros pecados se nos ocurrió beber en un pozo en que remojaban cáscara de lingue sustancia de las masas stringentes al momento se nos frunció el hocico hasta el punto que ni ladrar podíamos los gabachos de la fábrica se rieron a mandíbula batiente a nuestras costillas entonces me acordé de un hecho parecido que me ocurrió la primera noche que llegué al convento de la calle de Santa Rosa muerto de sed me puse a recorrer la casa en busca de agua entré a una celda y en un cantarito de greda encontré un líquido que tomé por agua pero en cuanto lo bebí se me frunció el hocico de seguro aquellas monjas eran también curtidoras con el hocico fruncido y con la lengua más áspera que la del gato nos pasamos todo el santo día pero no se habló de sacarnos el cuero por lo visto en aquella fábrica no había presbíteros ni beatas fin de el capítulo décimo tercero memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo cuarto en la curtiembre habríamos pasado como en la gloria si no hubiera sido que un tapicero fue a hacer a la fábrica un encargo de marroquíes en grande y con urgencia el fabricante nos echó una mirada sospechosa y dijo a su socio no echamos en saco roto la prevención y a las oraciones de un día lunes tomamos las de Villadiego hasta que topamos con un ciego y un lazarillo que iban borrachos como la parra en cuanto me vio el muchacho dijo al pordiosero mire niño Juan de Dios pero el ciego no miró y preguntóle al rapazuelo ¿qué hay? un perro muy bonito que podía hacer mis veces cuando yo anduviera en otra diligencia entonces acariñalo pa' que no siga de unas alforjas que llevaba el ciego sacó el lazarillo un pedazo de carne y algunos mendrugos de pan me los arrojó los tragué y eché a andar detrás de los que debían ser mis nuevos patrones musidora y torquemada siguieron mis pasos a respetable distancia a un descuido de mis amos pude sin embargo ponerme al habla con ellos perrita linda le dije a mi cara mitad búsquese usted ocupación con torquemada en otra parte porque entiendo que en el chirivitil del ciego apenas se habrá algunos mendrugos para mí vete tras de mí para que ustedes sepan mi nuevo alojamiento y para que en el próximo agosto me hagas una visita y echemos un paloteo en ello convinimos despidiéndonos con las lágrimas en los ojos el ciego vivía en un inmundo cuartucho a orillas del mapocho allí entramos los tres el muchacho buscó entre algunos harapos una cadenita me la echó al cuello y el extremo lo ató a una argolla enseguida vaciaron las alforjas en un cesto de mimbres que fue suspendido de las vigas como ahorcado encendieron una vela de cebo cerraron y atrancaron la puerta y se pusieron a contar las limosnas recibidas en el día todo sumaba cuatro pesos cincuenta centavos ató el ciego los cuatro pesos en un pañuelo de hierbas y entregando al muchacho los cincuenta centavos restantes le dijo agarra el cantarito y anda al despacho a comprarme esos cobrecitos de huachacay en cuanto el muchacho salió del tuburio el ciego corrió un rincón levantó un ladrillo sacó una bolsita de cuero y metió en helia los cuatro morlacos recogidos poco a luego pulseando el talego exclamó con aire goloso y avaro ya hay aquí más de cien pesos esta noche voy a enterrarlos a las higueras de zapata porque si Blas me los pilla ni el olor deja de ellos metió en el hoyo el talego puso encima el ladrillo y fue a echarse sobre algo que podía ser posilga de perro no cama de ser humano a poco volvió el lazarillo con el cantarito lleno de aguardiente y acompañado de un viejo ratero y compadre del mendigo ¿con quién vienes muchacho? coño calistro ¿qué dice? viene a bolsearle un traguito de quiliay saludaronse el pilio y el ciego y entre sorbo y sorbo de aguardiente entraron en amigable plática se habló de cerraduras de puertas de liaves maestras de la habilidad de Blas para sacar con cara moldes de boca liaves etcétera etcétera con gozos y letanías una hora después el ciego se acercó al chiquillo y convencido de que roncaba como un cerdo sacó el talego enterrado fuese donde yo estaba me desató de la argolia cogió su grueso garrote y salió conmigo al campo anduvimos como seis cuadras en medio de la más profunda oscuridad yo noté que de lejos nos seguía una sombra y creí reconocer en ella al ratero compadre de mi amo por fin llegamos a las higueras de Zapata el ciego a tientas fue reconociendo las higueras hasta que dio con una que en el tronco tenía tallada una pequeña cruz y a dos varas del árbol se puso con las uñas a escarbar la tierra a media vara de profundidad golpeó con las coyunturas un objeto metálico era una olla de fierro que escondía el tesoro de aquel vicioso pordiosero metió en él y al contenido del talego la tapó de nuevo con tierra y se puso a planarla con los pies enseguida hizo una diligencia menor sobre el entierro y conmigo se volvió a su cuchitril cuando regresábamos la sombra de Ño Calistro se dirigía al lugar que nosotros dejábamos yo ladré como para advertir a mi amo que su tesoro corría peligro pero él me dio un palo y me dijo malhumorado calla perro bruto yo aguanté con paciencia al garrotazo y refunfunié en mi idioma callaré imbécil ya que quieres que te roben tu platita y esa noche nos acostamos sin otra novedad fin del capítulo décimo cuarto memorias de un perro escritas por su propia pata de juan rafael allende esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo quinto al día siguiente muy de madrugada vistióse el ciego y salió conmigo a la calle nos instalamos en la puerta de santa ana y allí mi amo rosario en mano con el tono más quejumbroso pedía a las beatas una limosna pal pobre ciego mi señorita por el amor de dios nuestra señora del tránsito nuestra señora de dolores nuestra señora del carmen y las benditas ánimas del purgatorio con el extremo de mi cadena en la siniestra y con la diestra estirada aguardaba el pordiosero el óvulo de la caridad que caía de cuando en cuando ya en plata ya en cobre echado yo al lado afuera del templo iba contando las limosnas dadas a aquel pobre inválido que como el prisionero del Vaticano comía y bebía mejor que muchos que trabajan y no pordiosean de santa ana nos fuimos a recorrer las tiendas del centro comercial y de ahí a las casas de algunos poderosos helio es que a las cinco de la tarde mi amo había reunido cerca de cinco pesos y blas ese día el lazarillo debía ocuparse en rondar una casa de préstamos en compañía de ño calistro para darle un asalto en regla ya entrada la noche volvimos al chiribitil donde encontramos a aquellos personajes alegres como unas pascuas y haciendo continuas libaciones con el cantarito que había ido varias veces al agua ardiente a mí se me ató a la argolla se me dieron algunos mendrugos y el ciego hizo tercio a los borrachos compadre ¿se hizo algo anoche por la vida? sí compadrito respondió el ratero haciendo sonar en su bolsillo un puñado de pesetas como en la noche anterior se bebió largo y cuando blas roncaba y ño Juan de Dios estuvo a solas salimos y a las higueras se ha dicho cuando el ciego sacó la olla lanzó un rugido de cólera le habían robado su tesoro yo me llevé algunos palos que no sé si el ladrón me los endosaría pero hablas ni una palabra a la noche siguiente reunidos los tres bebedores el ciego dijo a su compadre compadrito voy a revelarle un secreto un secreto sí un gran secreto a ver compadre ha de saber usted que el oficio mío es tan bueno que cada dos o tres semanas entierro mis cien pesos al pie de una de las higueras de zapata ¿es posible compadre? lo que oye como que esta noche me toca ir y echarle a la ollita otros cien pesitos ¿y dónde hace usted su entierro compadre? menos averigua Dios y perdona dijo el ciego sonriendo maliciosamente el ratero también sonrió y su sonrisa fue diabólica como que él era el autor del robo ¿y a qué hora va usted compadre a hacer esa indiligencia? entre doce y una el ratero calió y cinco minutos después haciéndose más borracho de lo que estaba se despidió entonces el ciego dijo a su lazarillo oye Blas anda a la comisaría de Yungay y dile al comisario que me mande un policial porque he sabido que esta noche vienen a saltearme el muchacho obedeció luego el ciego salió conmigo y nos dirigimos al lugar del entierro escarbó y sacó la olla cosa extraña el dinero había vuelto a la olla ¿qué había sucedido? que el ratero colocó en ella lo robado menos tres pesos para que el ciego creyendo intacto su tesoro dejara allí mismo los cien pesos de que le había hablado a Ñocalistro esa noche el pilio cayó en el lazo Ño Juan de Dios metió en un talego su tesoro hizo dentro de la olla algo poco decente la tapó la enterró y se volvió a su tugurio cuando llegamos nos aguardaban Blas y un sereno a quien dijo el ciego vecino cuídeme esta noche mi casa y yo le daré mi pasamano bueno Ño Juan de Dios el ciego suponía que descubierta la burla que hacía su compadre éste se vendría a vengarse a su tugurio y tal vez en mala compañía en el cantarito quedaba guardiente y circuló de boca en boca pero a oscuras y con la puerta del rancho entornada yo vi que el ciego había escondido su tesoro en un hacinamiento de harapos se me quitó la cadena para que pudiese con más libertad defender la casa el ciego no dormía y cuando el Paco o Blas se ponían a roncar los despertaba pasándoles un trago de aguardiente para el frío pero al fin el sueño venció a los tres veladores entonces aproveché la ocasión había yo recibido dos palizas injustas y creí necesario castigarlas con las patas escarbé entre los harapos hasta que encontré el talego que cogí con el hocico y salí puerta afuera y para conocer el fin de aquella aventura me eché detrás del rancho en medio de la oscuridad de la noche a poco llegaron dos hombres de mala catadura eran miocalistro y otro bandido hablaban en voz baja y decían ciego tal por cual carito va a pagarme la que me ha hecho pero tan tontazo vos que fuiste a creerle y bonita te había puesto la mano con la plata que dejó en la olla lo que él hizo en ese tiesto lo voy a hacer ahora yo en su boca ciego y junagrán y se dirigieron a la puerta del rancho entonces empezó una de gritos blasfemias palos y cintarazos que ni en el infierno borrachos y a oscuras Blas con la tranca de la puerta el policial con su chafarote y el mendigo con su bastón se pusieron a dar palos de ciego sin saber quién los daba ni quién los recibía yo aproveché aquel y a bataola y emplumé con mi bolsa con dinero fin del capítulo décimo quinto memorias de un perro escritas por su propia pata de juan rafael allende esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo sexto con una fortuna en el hocico sin ser un artista lírico eché a andar sin brújula ni norte a pesar de ser oscura la noche y de no llevar mi talego ninguna marca por la cual se conociera su contenido todos los perros me saludaban al pasar como si yo hubiera sido banquero o arzobispo poder del oro adivinaban que yo era un perro rico y sin echarse a averiguar el origen de mi riqueza todos me rendían parias como a gran señor hasta los pacos me daban la acera cuando pasaba cerca de Helios esa noche no se habrían atrevido a darme una albóndiga envenenada si cuatro remos gozó del respeto y consideración de toda Valparaíso no fue tanto por sus servicios prestados al cuerpo de bombero cuanto porque fue perro a quien nunca le faltó una chaucha en el hocico poder del oro hasta me hizo olvidar a Musidora y a Torquemada como que pensé suplantar a la primera y negarle los alimentos al segundo rico dueño de aquella fortuna mala vida me sentía medio presbítero medio banquero y por lo tanto ingrato y poco querendón con las personas pobres de mi familia lo primero que se me ocurrió cuando me vi poseedor de la fortuna del ciego fue enterrarla en lugar seguro e ir sacando noche a noche lo necesario para subvenir a mis necesidades de perro independiente y regalón así por la caja del río me dirigí hacia el oriente hasta que llegué frente a los molinos del Carmen allí cerca de un viejo tajamar de piedra al pie de un sauce llorón escarbé en la arena y después de sacar dos chirolas enterré el talego y me vine al centro estaba amaneciendo en el finado puente de palo me topé con un pequeñero que calentaba en una parrilla su mercadería puse las dos patas delanteras sobre el cajón y dejé caer una peseta el pequeñero exclamó bah esta sí que es el primer compraor que tengo es un perro bueno pues hacerme buena la venta de hoy pichicho y me pasó un pequen pero la vuelta de la peseta no entonces yo le gruñí y el mercachifle soltando una ruidosa carcajada agregó este perro es el diablo y sabe más que un cristiano por lo agudo que sos no te hago chupel vuelto y me pasó 17 centavos entonces el cambio estaba a 24 peniques y los pequeños a 3 centavos me comí mi pequen puse entre dos colmillos mi plata y me fui en busca de amorosas aventuras primer mal uso que yo pensaba hacer de mi dinero serle infiel a la perra de mis pensamientos yo me decía qué perra podrá hoy día resistirme cuando sepa que soy rico y perro capaz de echar por él y a la casa por la ventana no había andado seis cuadras cuando me encontré con una leva atropeleando a todos los perros y quiltros de la amorosa comitiva me puse al habla con la perseguida Dulcinea y le dije no haga usted caso hijita de esos pretendientes y véngase conmigo que ando enchauchado y puedo sacarla de peladuras y enrisqué los labios para mostrarle el dinero que guardaba yo en el hocico la perra escuchó mis palabras como quien oye llover y dio una lánguida mirada a un perro leonero que de muy cerca le hacía la corte burlándome de aquel desaire quise darle un abrazo a la dama pero el leonero se me vino a las barbas y nos trenzamos atarascadas por supuesto que yo para defenderme y atacar a mi rival tuve que soltar mi platita que se arrebataron los quiltros en un amén Jesús yo seguí al que cogió una peseta tanto por rescatarla como por sacarle el cuerpo a mi contendiente que ya en la pelea me había sacado media oreja le di alcance e iba ya a hincarle los colmillos cuando reconocí a mi hijo muchacho le dije ¿qué andas haciendo a estas horas y en tan mala compañía? ¿y usted, papá? me preguntó el rapazuelo yo 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 andaba buscándote para que le llevaras algo a tu mamá por eso, papá cuando usted soltó su dinero yo tomé una chirola y me dije esta peseta es para mi mamá pero ¿tú andabas en esa leva? lo mismo que usted, papá y yo por seguir su ejemplo ¿qué no haré? basta de filosofías y dime ¿dónde está tu madre? no lo sé, papá como no hemos encontrado ocupación mi mamá me dijo hijito yo no puedo mantenerte búscate tú la vida como puedas que yo haré lo mismo soy joven tengo buenos bigotes y ya que tu padre nos abandona tomaré la calle del medio yo no sé qué calle es esa, papá pero no debe ser mala porque después supe que mi madre se había también comprado una leva como la de esa señora tras de la cual andábamos hace poco usted y yo oye muchacho los hijos deben ser humildes como las ovejas que apacientan los curas ellas deben hacer lo que dicen y no lo que los curas hacen lo mismo los hijos pero papá creo que la mejor prédica de los padres y de los curas es la del ejemplo y si un cura quiere tener ovejas honradas y honrados hijos un padre ambos no deben limitarse a dar buenos consejos sino buenos ejemplos diablos el chico me había salido más filósofo que yo no me atreví a argüirle me mordí los mostachos y me limité a decirle con jesuítica mansedumbre hijo ahora tengo bastante dinero no sólo para costear tu alimentación y la de tu madre sino que también para darte una buena educación cristiana mira voy a ponerte en la universidad católica ¿qué te parece? ay papá no tengo vocación para ser abogado ni médico católico mándeme más bien a la marina yo en el circo del señor platuni había hecho muchos progresos en esa carrera había aprendido hasta a pasarme sin comer días enteros fin del capítulo décimo sexto memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo séptimo como Torquemada era todavía un pobre quiltrillo sin experiencia aunque ya se aficionaba a las levas sin ser hijo desastre y como en la universidad católica supe que había algunos monos de malas costumbres resolví poner a mi hijo en la escuela de un hermano de San José y así lo hice por cierto que no me ocupé en buscar a Musidora ¿para qué? ¿acaso no tenía yo bastante dinero para hacer vida independiente y andar a salto de mata sin someterme al yugo de la vida marital? durante dos meses fui el tenorio de cuatro patas más temido de la capital mi última conquista amorosa me costó algo caro era una perrita ratonera que estaba al servicio de una beata casamentera de oficio de noche la perra dormía en la sacristía del curato y de día en casa de la beata el templo del curato era un gran nidal de pericotes que ya le habían comido una oreja a San Juan Crisóstomo y las narices a Santa Genoveva amén de que por respeto al pábilo no se comían íntegras las velas de cera desde que Dios echaba sus luces me ponía yo a rondar a la ratonera que al parecer me tenía ley pues se lo pasaba las horas muertas asomadita a la ventana y lamiéndose el hociquito y llorándole los ojos de puro amor de mí qué te diré lector que hasta perdí el apetito y el sueño por fin un día muy de madrugada entré furtivamente a la casa y como lo hacen los novelistas bípedos yo pongo aquí por decencia un renglón de puntos suspensivos dejando a la conciencia del discreto lector el adivinar lo que me dejo en el tintero el hecho es que de aquellos amores sólo saqué en limpio una sarna no perruna sino beatuna pues si la perra me la pegó en cambio me juró por el alma de la gran perra de su madre que la beata le había transmitido el mal por su parte la beata juraba que la perra le había transmitido el contagio y aquí se presenta un caso raro de teología moral el cura de la parroquia tenía sarna también pero no en las manos sino en las piernas y cuando el presbítero iba a casa de la beata según contaba la ratonera le daba a la confesada la mano y no la pata ¿cómo entonces pudo pegarle la sarna? doctores tiene la iglesia que me sabrán responder a mí la sarna se me convirtió en arestín me pelé desde el rabo hasta la punta del hocico gasté un dineral en veterinarios pero estos hacían perdurable mi enfermedad como yo tenía plata así fue que primero se me acabó el dinero que el arestín cuando me vi sin un centavo enfermo y achacoso me acordé de musidora y me puse con todo empeño a averiguar su paradero pero lo que al fin de mil trajines encontré fue su paridero se había metido con un perro de aguas y de éste había tenido numerosa familia ¿qué cargos podía yo hacerle por su infidelidad si cuando estuve rico y en aptitud de hacer de él y a una perra honrada y feliz para maldita la cosa me acordé de él y me metí perro enamorado y sandunguero ni hablar le quise y me fui lejos a llorar mi desgracia y mi abandono tampoco me atrevía a presentarme a los ojos de torquemada pues temía que mi cachorro adivinase la causa de mi vergonzosa enfermedad un día buscaba algunos inmundos huesos que roer en un montón de sieno cuando se detuvo delante de mí un anciano de aspecto bondadoso y venerable pobre animal exclamó ya se lo come el arestín ya que en esta gran ciudad no hay sociedades protectoras de animales pues que los hombres son más animales que los mismos brutos voy a llevarme a ese pobre perro a mi casa me hizo castañuelas con los dedos y con los labios y yo comprendiendo las sanas intenciones de aquel anciano lo seguí hasta su casa una vez en helia se caló un par de guantes viejos y con manteca y citrino me dio fricciones en todo el cuerpo enseguida me puso un plato con buena y sustanciosa dieta y me arregló una cama que ni en el hotel inglés quien era aquel benefactor de la raza canina era todo un filósofo solterón como yo y que desengañado de los hombres y de las mujeres había convertido su casa en hospicio de animales inválidos tenía corrales para caballos yerbateros burros jubilados bueyes sin cuernos e inútiles para el servicio machos mulas perros gatos y toda clase de aves y hasta de bichos a mí me cobró especial cariño y cuando a las cuatro semanas gracias a sus cuidados y atenciones estuve rebosando salud y alegría me dijo eres un perro inteligente y voy a enseñarte a leer y a escribir como el arestín me había trabajado un poco la vista me compró un par de anteojos cuando me los puse por vez primera y me miré en un espejo solté la risa tenía la facha de un doctor en teología seis meses más tarde con ayuda de mis gafas leía de corrido la historia de carlo magno y escribía si no como un eximio calígrafo al menos mucho mejor que don benjamín vicuña maquena mi amo se llamaba don querubín toro y manso de querubín y de manso lo tenía todo de toro sí que no tenía nada gracias a cupido y esculapio fin del capítulo décimo séptimo memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo octavo cuando ya me encontré apto para escribir mis impresiones y mis recuerdos don querubín me dijo querido amigo escriba usted sus memorias para que los hombres sepan que los perros piensan y sienten como ellos y para que puedan alguna vez avergonzarse al saber que los miembros de la raza canina son más nobles y caballeros que muchos de los que por andar en dos patas se creen los reyes de la creación al oír aquel elogio a quemarropa algo como un remordimiento vino a golpear mi conciencia y como no sé hablar escribí lo siguiente sobre un papel antes de escribirlas señor necesito recoger a mi esposa y a mi hijo a quien lo tengo en un internado ¿es usted casado? ¿y por qué no me lo había dicho? porque mi mujer se enredó con otro perro ¿la habría usted abandonado? sí señor tenía el ojo muy vivo y... bueno vaya usted a buscar a su familia yo salí a la calle con la intención de traerme solo a Torquemada no a Musidora la grandísima perra me había sido infiel y aunque yo tenía la culpa nunca una perra honrada debe tomar esa clase de represalias pero ¡oh casualidad! al llegar al colegio del hermano de San José vi que llegaba allí una perra cojea que cojea aunque el adagio dice que no hay que creer en cojera de perro ni el llanto de mujer tuve por cojera auténtica la de Musidora que no era otra la que allí llegaba porque tenía una pata quebrada en el codo nuestro reconocimiento fue conmovedor nos perdonamos mutuamente nuestros pasados extravíos y entramos al internado en que se educaba nuestro hijo el director nos recibió muy bien e hizo llamar a Torquemada el chico se había hecho hombre quiero decir se había hecho perro y cuando nos vio sin reconocernos se nos vino a la carga el director le gritó ¡Torquemada! ¿qué haces? ¿que éstos no son liberales señor? preguntó el rapaz ¡No! ¡son tus padres canalla! ¿y eso qué me importa? prosiguió el hijo desnaturalizado ¿no me ha enseñado usted que los hijos deben morder a sus padres si éstos no son conservadores? ¿y sabes tú si los que te dieron el ser son buenos cristianos o no? ¡Hijo! exclamó llorando Musidora ¿crees por un momento que yo sea una perra judía o mazona? pero ¿y mi padre? yo también le contesté soy perro cristiano y buen católico como que poco me faltó para tomar el hábito en San Francisco entonces vengan los dos a abrazar con sus cuatro patas a este nuevo hermano de San José yo no puedo abrazarte sino con tres le dijo mi mujer porque tengo quebrada una pata no importa madre mía padre mío cuando el director supo que iba yo a sacar a Torquemada de las aulas se exaltó hasta el punto de decirme es usted un mal padre pues no quiere que su hijo sea un santo aunque es el mismo diablo el chico tiene vocación yo le he perdonado muchas que me ha hecho a mí y a mi esposa ayer sin ir más lejos se tomó un azafate con leche nevada que mi mujer iba a mandarle de regalo a su confesor y esta mañana se meó en la bicoca del capeleán pero en cambio qué buenas aptitudes para el robo tiene esta criatura el otro día en misa le sacó del bolsillo a una beata dos panes de la gente y un salchichón si hubiera en Santiago un saqueo el muchacho se luciría pero las gracias del chico no lograron torcer mi resolución de llevármelo conmigo el director se quedó hecho un quique y lo único que lo ablandó fue el saber que a mí se me había concluido el dinero y que ya no podía seguir pagando la educación de mi hijo cuando estuvimos en la calle le dije a mi cara mitad querida musidora no me liames así campino pues he cambiado de nombre ¿cómo? en la casa que yo estaba me lo pasaba auleando pues me acordaba de ti y de mi hijito hipócrita y a misamos se les había puesto que aquel llanto mío era canto y me bautizaron con el nombre de la pati pero un día en que un perro de aguas me estaba consolando la dueña de casa me dio un palo tan feroz que me dejó coja desde entonces me llaman paticoja pues bien mi querida paticoja ahora voy a llevarte a una casa de mucho respeto y es menester que ambos caliemos nuestras pasadas faltas y aparezcamos a los ojos del patrón como perros desgraciados y sin ventura lo de menos es eso tú sabes que nosotras las hembras nos pirramos para lo que es disimular nuestros defectos y los ajenos cuando nos conviene torquemada papá olvida todo lo que has aprendido en el internado de San José porque nuestro nuevo patrón es hombre muy honrado y detesta el robo y la hipocresía bueno papá aunque voy a echar de menos mis oraciones y mis latrocinios ya que usted me lo manda sí te lo mando perentoriamente fin del capítulo décimo octavo memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo noveno cuando llegamos a casa de Don Querubín este recibió con los brazos abiertos a mi cara mitad y a mi único vástago instalados tranquilamente en aquel hospicio de caridad nos consideramos felices allí para mayor dicha nuestra ni había hermanas de caridad desde ese día me puse a escribir estas memorias que de algo podrían servir a mis paisanos para terminarlas estaba cuando me acometió un violento ataque de epilepsia que no supe si atribuir a mis años o a reliquias del arestín mi amo me cuidó como si hubiera sido mi padre musidora hembra al cabo más que de la salud de mi cuerpo desde los primeros momentos se cuidó de la salvación de mi alma hijo te traigo un confesor me preguntó llorando mi mujer no acaso no eres cristiano ¿cómo crees que pueda yo serlo habiendo vivido entre frailes en un convento? razón de más razón de menos porque los conozco y sé quiénes son ¿cómo te imaginas que pueda yo tener por representante de Cristo a un frailarión a quien descubrí unos zapatitos que él decía que eran recuerdo de su mamá y que yo digo eran de doña Irene la mujer de don Martín pero es que esos santos religiosos son de carne y hueso como nosotros los perros y tan frágiles como los perros y los hombres por otra parte querida musidora ninguno de Helios querrá venir a estrecharme una pata en mi agonía si saben que soy pobre y que no tengo capellanías que dejar ni dinero siquiera para mandar decir las de San Gregorio entonces quieres morir como un liberal descreído como un ateo los presbíteros han declarado que los perros no tenemos alma pues mienten los presbíteros y sin embargo tú quieres que me confiese con uno de esos embusteros mi mujer calió un paréntesis tal vez más de una señora o señorita que estas memorias lean se indignarán porque en Helios muchas veces llamo mujer a musidora a una perra pero estos cambios de vocativos los he aprendido de los hombres a una beata oí que a su confesor le decía perrito lindo y el santo sacerdote le contestaba diciéndole perrita mía los franceses por cariño llaman a sus queridas mi gata y el llamar palomita perrita gatita a una mujer es lo más corriente en este mundo por lo cual he creído yo que en despique un perro bien podía llamar a su media naranja su mujer hecha esta salvedad continuó decía que mi mujer al calificar de embusteros a los presbíteros que negaban la existencia del alma de los perros se había enredado en sus propias redes cayó para después devolver a la carga con otra pretensión tan ridícula como la primera ya que no quieres confesarte te llamaré un escribano para que hagas tu testamento me dijo mi testamento y que tengo yo que testar si no tienes fortuna que dejar a tu mujer y a tu hijo tendrás por lo menos que legarles el tesoro de tu experiencia eso es distinto y como me sobra la experiencia creo que me ha vuelto a dar el maldito arestín ráscame el espinazo musidora ráscame el espinazo como me sobra la experiencia de ella podré dejarle buena parte a mi familia entonces te llamo un escribano no llámame un escribiente que para un testamento simple en que no lego bienes de fortuna el notario está de más pues para escribiente ahí está torquemada que sabe escribir como tú está bien que venga ese niño y que escriba con letra clara mis últimas voluntades la letra del testamento de campino parece hecha con las patas como que es la letra de un quiltrillo inexperto y educado por un hermano de san jose dice así en el nombre del pavo del buitre del jote y del pequen amén yo el perro campino hijo de perros conocidos y domiciliados en la capital de chile en el pleno uso de mi razón ya que no de mi apetito dispongo como mis últimas voluntades lo siguiente primero quiero que mi hijo torquemada siga en casa de don querubín y que al fallecimiento de este protector de la raza canina entre al servicio de un liberal y jamás al de una beata y mucho menos al de clérigos o frailes que son personas que nos obligan a hacer cosas que están reñidas con nuestra dignidad segundo igual cosa mando que haga mi esposa musidora a quien también ordeno que evite las levas por ser anticonstitucionales y ocasionadas a escándalos callejeros tercero mando a mi mujer y a mi hijo que siempre sean leales como su padre que si la lealtad puede traerles persecuciones y carcelazos en todo caso Elia nos evita el remordimiento y la deshonra cuarto ordeno a mis herederos legítimos que nunca roben aunque la víctima sea un ladrón porque el dinero endurece el corazón tanto de los hombres como de los perros quinto así mismo les exijo que nunca se metan en política que es cosa útil solo para los ricos que saben explotarla aunque indebidamente sexto lego mi arestín a fray hilarión séptimo lego mis uñas a los judíos de la calle de huérfanos octavo lego mis colmillos a los redactores de el porvenir y muy en particular a mi tocayo noveno lego mi carne a los fabricantes de pequeños décimo lego mi peliejo a los liberales descreídos a quien haya despelejado el presbítero Ugarte décimo primero lego mis huesos a los fabricantes de betún para zapatos décimo segundo lego mis tripas a la curia eclesiástica para que haga de helias cuerdas romanas con que ahorcara a los liberales rojos y montbaristas después del triunfo eleccionario que aquelia ha de celebrar muy en breve décimo tercero lego mi cola al candidato presidencial que salga chasqueado próximamente décimo cuarto es mi voluntad que todos estos legados tengan el carácter de forzosos diez días después de mi entierro décimo quinto es también mi voluntad que a mi entierro asistan todos los perros de la capital y entre ellos el perrito de todas bodas don Carlos Torito Rabones décimo sexto deseo que en mis exequias haya discursos y ruptura de cadenas pero no misas de requiem ni reponzos décimo séptimo quiero que en los diarios en que se dé cuenta de mi defunción se haga presente que he muerto en casa de respeto para que mi cadáver no se tenga por sospechoso décimo octavo entrego mi alma a Dios y mi cuerpo a quienes dejo ordenado décimo noveno reciban musidora y torquemada mi bendición que les doy con el más profundo cariño y con mi pata derecha delantera vigésimo rueguen por mí a cuatro remos y demás compañeros mártires que yo si hay vida eterna para los perros rogaré por todos ellos en la gloria que a todos les deseo amén lo que sigue es de pata y letra de torquemada dictadas las últimas palabras de este testamento asaltó a mi papá un violento ataque epiléptico después se volvió hacia la pared dio tres boqueadas y murió mi madre y yo nos pusimos a aullar lastimosamente don querubín también nos acompañó no a aullar sino a llorar felices los hombres que tienen lágrimas para empapar los despojos de los seres queridos a su corazón pero más felices nosotros que no las tenemos y por lo tanto no podemos venderlas ni alquilarlas como mi padre algún día escribiré yo también mis memorias y en ellas verán los hombres con cuánta injusticia se proclaman los reyes de la creación fin del capítulo décimo noveno memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza apéndice la casa mortuoria la casa del finado campino ha sido visitada estos días por lo más selecto de nuestra sociedad canina el cadáver fue embalsamado por el decano de la facultad de medicina y colocado en una capilla en donde día y noche han hecho la guardia de honor cuatro perros de presa Musidora está inconsolable como también Torquemada y todos los perros que se honraron con la amistad del que fue según el decir de la prensa buen padre de familia esposo ejemplar y generoso amigo la perra viuda jura entre aullido y aullido que el finado deja en su corazón un vacío difícil de alienar los reporters de todos los diarios de Santiago y Valparaíso han ido a visitar al ilustre muerto con la pretensión de cortarle los talones porque dicen que a Helios que tienen talones de perro se les han gastado ya de tanto trajinar en busca de noticias y felicidad de todos los muertos nadie recuerda ya los deslices y fechorías de Campino y todos aseguran que ha muerto en olor de santidad aunque a media cuadra el finado despide un olorcilio que no es de pachulí son tales los elogios que de Campino se hacen que no será raro mañana lo canonicen como a cuatro remos sin embargo algunas perras beatas que han ido a verlo lo han rociado con agua bendita al saber que murió sin confesión el entierro será majestuoso todos los perros de la capital asistirán a la ceremonia fúnebre desde luego prometo a mis lectores hacer que un fotógrafo saque una vista del cortejo que haré reproducir el sábado próximo en mi periódico pues sé que todos mis abonados abrigaban profundas simpatías por un perro que valía por su inteligencia y lealtad más que muchos hombres que pasean orgullosos sus vicios por nuestras calles deseo ardientemente que la digna familia del finado Campino encuentre un lenitivo a su justo dolor en las innumerables pruebas de sentimiento público que ha dado la sociedad canina por la desaparición del mundo de los vivos de uno de sus más esclarecidos miembros defunciones expresión de gracias musidora viuda de Campino y torquemada Campino dan las más expresivas gracias a todos los perros y perras que se dignaron acompañar a su última morada los restos del que fue nuestro inolvidable esposo y padre don rompecadenas Campino que en paz descanse asegurándoles que por tal servicio la gratitud de ambos será eterna hermandad de san jose damos las gracias más expresivas a los distinguidos perros de esta hermandad que se sirvieron acompañar al cementerio los restos del señor rompecadenas Campino UD4RG y le rogamos se dignen aplicar el saqueo del 29 de agosto del año próximo en favor de su alma CWM presidente Manuel B secretario doy las gracias a mis amigos y a los perros en general por haber acompañado a su última morada los restos del que fue mi discípulo y después mi amigo el señor don rompecadenas Campino fray Hilarion discursos los siguientes fueron los ladrados al borde de la tumba del nunca bien llorado para la sociedad perruna don rompecadenas Campino señores estamos en presencia de un perro muerto Campino cayó al rudo golpe de la parca fiera que como sabéis no respeta a perros ni a gatos no es alusión al gato Muñoz nosotros los de su raza hemos venido a auliar sobre su tumba deplorando su fin temprano señores paz en la tumba del difunto perro honorables hermanos la viuda de Hiram está desconsolada y triste por la pérdida de uno de sus más preclaros hijos se ha roto la cadena que a Elia nos unía hay pues necesidad de pedir sus luces al grandísimo hacedor del universo para forjar un nuevo eslabón que estreche los lazos rotos hoy por el desaparecimiento de nuestro hermano Campino formemos de nuevo la gran cadena y marchemos hermanos al taller para fabricar la plancha de condolencia que el cazar ordena le mandemos a la inconsolable musidora hermano Campino descansa en paz señores Dios que todo lo puede en sus designios inescrutables nos ha arrebatado la vida de un perro bueno y no extrañéis señores perros que yo en representación de mis hermanos de San José venga a haceros la apología del que yace en negro y oscuro ataúd porque si bien es cierto que murió sin los auxilios de la santísima religión nuestra en cambio su vida fue ejemplar y austeras sus virtudes Campino señores al bajar a la tumba nos ha legado aparte de su sabiduría una perra de no malos bigotes que algún día puede servirnos y un perrito torquemada que educado en nuestra escuela podrá ayudarnos más tarde en el saqueo que preparamos contra las propiedades de los liberales y radicales que hoy después de ser aliados se han convertido en nuestros enemigos lloremos señores sobre la tumba de Campino y que la paz del sepulcro descienda sobre sus restos he dicho telegramas de condolencia se han recibido los que siguen Valparaíso 7 de septiembre de 1893 señora Musidora viuda de Campino la sociedad cuatro remos de que soy digno presidente se adhiere al dolor de usted por la pérdida de su estimable esposo y nuestro amigo el señor Rompecadenas Campino Fierabrás segundo Serena 7 de septiembre de 1893 señor torquemada Campino comisión perros ciudad va a vapor especial asistir funerales señor padre guardián talca 7 de septiembre de 1893 señor torquemada Campino aquí sentida muerte papá club perruno acordó enviar comisión y coronas pésame mamá vigilante sanbernardo 6 de septiembre de 1893 señores comisión funerales macario encargado pueblo lleva manifestación condolencia representará perros de esta tigre copiapó 7 de septiembre de 1893 ciudad de duelo muerte campino rabones concurrirá funerales representación electores fray carter y quique 7 de septiembre de 1893 noticia muerte campino produjo consternación general north y peones pampas alitrera enviarán puñados alitre para féretro difunto romani romano a su memoria era bueno honrado y leal y sin embargo murió y murió en la flor de su vejez pobre campino durante su peregrinación por la vida no tuvo otro momento de felicidad que aquel en que por primera vez estrechara con sus patas delanteras el talle esbelto de la simpática musidora fue el comienzo de su dicha pero como en la vida no la hay duradera musidora le fue infiel verdad es que campino tuvo parte de culpa en el desliz de su frágil cara mitad como sucede casi siempre entre los perros y entre los hombres campino recorrió el sendero escabroso de la existencia soportando con resignación cristiana estudiada y aprendida en conventos y casas católicas las penalidades inherentes a ella y murió con la resignación de los justos que su memoria sea bendecida por todos los perros del universo y que cuatro remos desde el empirio donde mora envíe el consuelo suficiente a la joven y hermosa viuda que hoy llora inconsolable la pérdida del esposo querido a última hora al tierno huérfano al simpático torquemada y a los amigos que deploramos su sensible fallecimiento cuida a tu amo epitafio en la tumba de campino fuiste digno y leal tu triste suerte te condenó a vivir en la agonía no hay perro que no aúlle por tu muerte moriste o can en la mitad del día sucesión queda abierta la sucesión del señor rompecadenas campino ante el compromisario que suscribe torito rabones habilitación de edad por decreto de esta fecha cítase a los parientes del menor torquemada campino para que comparezcan al juzgado del señor cuida cuida a tu amo el 14 de octubre próximo a las 10 am para deliberar sobre la habilitación de edad solicitada por dicho menor servicio especial para el poncio ámsterdam 8 cólera disminuye diarios aparecieron anoche enlutados por la muerte de campino buenos aires 8 los perros chilenos residentes en esta capital se acercaron hoy a su ministro y le pidieron hiciera presente al gobierno sus sentimientos por la muerte de campino copiapó 8 los quiltros de esta preparan velada fúnebre para esta noche en honor del ilustre patricio campino asistirá todo el cuerpo de quiltrillios que es bien numeroso y el acto será amenizado con piano por la señora Fanny el corresponsal fin de memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende grabado para LibriVox por Víctor Villarraza